el tercer gimnasio este lo hicieron que en fin dijo haz lo que quieras con mi juego yo ni siquiera voy a verlo tú date que borró el tweet pero de que puso algo así como de que qué bueno que el juicio salió así por favor amotó con chico igual y él juega a ver chat a lo mejor él él aplica de tiene su segunda vida igual y por eso no nos cuenta fighter grande vienen carnosos vienen bien surtidos o sea normalmente yo digo ok esto yo no estoy de acuerdo contigo pero va pero christophe en ese vídeo tiene opiniones genuinamente pésimas la neta sabes que christophe ya sé que seguramente me está grabando david entonces lo voy a decir en este momento por eso nadie fue a ver va a ver tus pinches películas te latinaste con matando cabos y sabes que si fueras chido estarías como tony daltón en jockey y en ver con sol y es buenazo el cabrón es más que esto no te mereces el look de mario y no este no 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 porque se murió algo así es que de acuerdo que había muerto alguien de ahí de los conocidos de cristofo así nos deje el comentario este quien se le murió o no digo para enterarnos bien para enterarnos bien y no decía hasta muerto y al final no estaba en cancún no sí exacto ya estamos en vivo amigos cuando quieren bueno en vivo en vivo en vivo para lo que concierne a los que están viendo esto estamos en vivo en lunes no y que pues bienvenidos a otros de no lo más aquí en su lunes como siempre él es david él es mario y él es javi en otro en su lunes como siempre acompañándolos todos los malditos perros lunes de su vida hasta que nos un descanso oye ya no es un descanso obi-wan quieres obi-wan tenemos muchas noticias vamos a tardarnos rapidillo porque está está pesado chisme obi-wan a ver este gorra que quiere gorras chisme obi-wan chisme ok antes de que empecemos con todo eso déjenme los actualizo porque yo les estaba diciendo yo les estaba teniendo estaba diciendo contando lo que estaba pasando con nuestro querido eddie world donde quede que estés este muslo en su super muslo y les dije que había perdido a su principal en hace dos semanas y que lo iba a intentar que con con su grave con sus pokémones chafas que consigues en el pasto y en las cuevas lo iba a intentar murieron todos guau ni no por el gimnasio murieron por entrenadores random que aparecieron está muy difícil está difícil porque te voy a decir algo yo he jugado todos y algo que siempre me he dado cuenta en los juegos de game free los de gimnasio los líderes nunca cambian de pokémon y tienen estrategias muy 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 básicas muy sencillas no son muy listos nada más de cuando lo dejas muy débiles se recuperan todo es como lo más loco que hace a veces eso ya como los últimos gimnasios pero aquí el tercer gimnasio este lo hicieron que en frick dijo haz lo que quieras con mi juego yo ni siquiera voy a verlo tú date y los de los que hicieron el remake le hicieron sí porque el tercer gimnasio ya tiene estrategias de cambio tiene estrategias de aumentar la fuerza de su pokémon mientras tú no puedes vencerlo eso no lo hacen los anteriores juegos los entrenadores no saben hacer esas cosas están diciendo que vamos a poner a nuestro mejor entrenador pokémon a hacer un nuzloc de perla y diamante guiño guiño dímelo dímelo de hecho como dato ahí curioso del remake se supone sin que es infame porque ya se supone que es el mejor uno de los mejores este como de que no tiene un gargón no pero es como la campeona y el tercero y el tercero está culo está rudo por el lugar y ahora cuando pero no es eso o sea el pedo es de que en el remake no sólo tiene un gran equipo no sólo ya tiene las estrategias sino que aparte tiene un equipo con competitivo con más altos o sea creo que pero como de claro ella tiene y ves perfectos en todos sus premones me encanta que hasta ahora han llegado a ustedes con sus ld sus shiming 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 y yo no mames usando a satanás a giratina para poder ganarle y ni así pero bueno en conclusión si quieren hacer un gusto difícil yo les estaré contando si vuelve a pasar algo nuevo empecemos es que sabes lo que sí es infame por ejemplo hablando de cosas infames como perra y diamante pues que otra vez se estén agarrando del chongo a jay bali no la voy hablando de cosas no gratas este que feo que ahora ni siquiera nodal nodal ya también ya no quiere a nadie después de que ya no quiere a belinda y le y le y la expusiera como una pedinche majadera este ahora que ahora está exponiendo a bueno no expuso a jay bali y se puso de pechito porque es una foto que es como de mire somos igual y todos los dos se vende a la cola pero yo la neta siento feo por jay bali porque me imagino que él así como de no mames y me parezco a nodal no les voy a subir una imagen así divertida y todos nos reímos juntos y la respuesta es la diferencia entre tú y yo es que yo sí tengo un talento hijo de tu puta madre es como de oye ah o sea hay que recordar hay que recordar que también ahorita jay bali es como patear un cachorro porque este residente le acaba de romper su madre con unas rimas llegó residente como el episodio de los insos me dijo por qué agarrar los balazos el primero derretir su alma con un rico mambo el primer meme justo el primer meme que vi fue a residente le gusta esto también no lo sé o sea jay bali no sé qué qué está haciendo o sea todo están tirando mierda pues mira música música ya no no sé qué tanto es su culpa porque luego luego de esas personas que llegas y dices güey o sea como que está haciendo no sé algo que te cae o sea que como que lo hace de mala onda es que en verdad lo está haciendo de que a mira somos compas o en verdad está como tirando ahí no lo hizo de compas pero es que a estas alturas ya es el memo aponte del reggaetón y además mientras ahorita viene bad bonnie y agota 100 estados azteca viene daddy yankee y también agota foro soles viene bad bonnie pero viene como el line up de un festival del flow fest de coca-cola por cierto la neta más bonnie es chido pero ya me tiré hasta el pito con sus comerciales en rápido y alguien tiene que hacer algo al respecto ya sé que son sus comerciales no a mí no me han salido mira a mí no me salen por el as blocker así no le sale seguro por el as blocker a mario no le sale porque ella es premium en rapi y a javi le sale porque a lo mejor es target no sé es que siempre me a mí me ha caído una promo de oye te mandamos cosas gratis y es como de no quiero yo puedo ir por ellas a mi diario me llega un mensaje de rapi diciendo wey no eso sí me llevo un whatsapp a mí de rapi diciendo eso mandan whatsapp ahora y me da la elección de decirle sí o no y le pongo no y me ponen una cajita triste que no entendemos hola hola sealtiel te escribimos de rapi queremos que vuelvas a pedir y con tus envíos gratis por eso te tratamos te damos un regalo que te va a encantar quiere saber qué es el rapi tiene sentimientos a mí me caga porque yo sí me siento genuinamente mal y no me acuerdo que estoy hablando con un robot segura si se sentía johnny depp con amber jero hablando de que si actualizando actualizando el chisme actualizando el chisme este jose stop salió en el juicio de amber jerd y yo no es cierto no pero de hecho se hizo algo se hizo algo ya sabía que tenía chisme de esa vieja porque si era del caso de de este de estos dos güeyes y puso algo así como de que que bueno que haya salido mira lo va para frasear el punto es que borró el tweet pero de que puso algo así como de que que bueno que el juicio salió así porque como que 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 se le dé foco a las víctimas de difamación o sea la morra acaba de salir del bote está con está con el cuchillo en el cogote y se le ocurre decir ok si estoy haciendo esto ok si hice mi vídeo pidiendo disculpas pero soy inocente y me difamaron y es como de todo lo que has hecho hasta ahorita es hipocresía morra ahorita que queda como mentiroso soy yo porque ya no quedan pruebas pero yo vi esa nota en el siempre confiable en yahoo el de yahoo el de las noticias de que parece la neta que culero pero bueno recordemos primero que nada que el el juicio lo que está diciendo es que efectivamente lo que hizo esta berger fue difamación a johnny de eso el juicio per se no dice que el que el que el único abusivo fue de hecho al final los dos fueron como de a bueno si de cierta manera amber her este o sea como que lo que dice el juicio en general es de que ella saliendo a dar ese artículo antes de que fuera el juicio fue un acto de difamación que efectivamente este no no tenía motivos para haberlo hecho y que este buscar ahora le debe 12 millones de dólares 15 no pues lo que ya no los puede pagar y que por eso van a apelar y es como de o sea que sigan o pero yo tengo otros datos y a ver qué pero va a intentar porque algo para hacer una marcha en reforma es que mira hasta ahorita ya vivimos shrek uno y shrek dos yo siento que ya si si este sí si este juicio se alarga ya va a ser como shrek tercero ya pueden pelear o sea es como pues ya demostró que yo ni desde este fue difamado no sé qué más puedes peleas pues puedes pegar es que lo que pasa es que en teoría podría argumentar porque también hay ciertas cosas que o sea en sí todo el menú que él 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 se hizo la víctima de ser difamado para difarmar mami la que yo lo estaba difamando es que hubieron tantas cosas raras porque hasta cierto punto el la neta el equipo de de piar de ambergett la neta si se hicieron muy mal trabajo porque al final del día todo mundo esto terminó con que todo mundo la odia o sea por ejemplo supone que tiene que pagar como 15 millones de dólares entre 15 12 más o menos el punto es que ella lo más que ha ganado que fue grabando cuaman ganó 4 millones o sea ni de pedo tiene esa cantidad y ya no es cierto es que no y aparte ya la verdad es que yo creo que después de juicio ella y johnny depp ya tocaron la cúspide de sus carreras hace muchos años y nunca van a volver a o sea a lo mucho johnny depp va a tener este algún papel que la gente como que le interese verlo porque al final salió viéndose bien pero lo cierto es de que también este juicio lo separó de productoras gigantescas como warner y disney que no creo que quieran trabajar con él yo sí yo sí que yo sí quería más piratas del caribe al chile la nadie güey nadie 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 ya estaban por eso dicen que quieren poner a la roca como uno no ya también también dejen en paz a la roca cualquier cosa es como claro ponen la roca es como como el meme del tinaco que tiene una fuga y le ponen un parche y el parche es la roca es que para todo lo quieren poner ese huello o sea yo creo que en esta película que acaba de salir de disney de chongo donde supongo que él es capitán de un barco pero no me gusta porque no te imaginas o sea según esto tú tienes que creer que la roca hueco ese músculo hecho hecho ser humano está teniendo un trabajo normal no hay un jabón serrano así sí bueno más visto que salió la serie de john rock yo a dos temporadas y acabó la segunda la joven roca muestran la joven roca y te enseñan pues toda la vida de creo que sí está basada en su vida de duane johnson y te enseñan toda su juventud de cómo llegó a wrestlemania y todo eso está bastante interesante y curioso no ver a la roca peleando sino contando honesto es que es padre güey pero es que le van a decir la roca como godín y la neta esa cosa no es ningún godín luce así es que nadie se ve así o sea no estás así si no estás como cuatro horas en el gimnasio esa es su vida hacer eso y grabar shazam si no sabes y sabes este cosas que ya no son de por vida que el amor amigos shakira versus pique y mario tiene los detalles vamos contigo mario quién es pique en primer lugar es esto era un futbolista yo creo que es que ahí me agarran en mi tema flaco no sé no sé pero le pico dos hijos creo que dos o tres hijos aquí porque pique tiene nombre que no mames mira date cuenta la amiga date cuenta mario soltó nada más los encabezados para ver si nos no mames yo dije no mames ahora sí mario se rifó y trae chisme nada más trae encabezados por lo que sé el tal pique le fue infiel a shakira y ya y ya éste éste no no que se no es chiste evans y este y henry cavill ya la siguen en israel para a perros los los este los buitres les dicen y aparte en una entrevista entrevistando henry cavill henry cavill está y cómo está y pasa shakira por allá esa esa era shakira nooo o sea pero no henry cavill tenía novia primera pregunta primera pregunta para los fenomenoides si ustedes fueran shakira con quien a quien le hacían caso henry cavill o el que a quien más dijeron thor era thor a capitán américa a capitán américa o superman superman no le gustan las fiestas va a quedarse pero va a estar va a estar jugando warhammer todo el perro día ni te vas a salir con uno de nosotros y todos nosotros es maravilloso exactamente por eso yo tengo que apoyar el argumento de que la mejor la pareja superior es henry cavill exacto mira yo diría que henry cavill porque arma compus y me ayudé a armar o sea yo es como digo que se imaginan y vamos a limpiar la pc ese sería un domingo de cita romántica con con sea limpiando los componentes exacto pero ponte la playerita del video poniéndole embarrándose pasta térmica que edad tiene shakira y que edad tiene henry cavill creo que shakira le lleva unos 10 añitos fácil a henry cavill pero pero shakira estraga años solo años solo años no a no este henry tiene 39 henry chiquito y shakira tiene 45 que son 6 años no es nada no es nada 6 años está chido no hay información de la infidelidad no sé con quién fue no quieren no han dicho la sopa pero yo 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 apuesto que fue isa gonzález ahorita está en todos lados yo pensé que era cierto lo de isa gonzález no de isa gonzález se está agarchando todo está con jason momoa ¿no? no hay que aparte ya le anunciaron que ella ya va a salir en una película de marvel pero no salen en cual eisa va a salir en marvel empezándose con jason momoa y sale en marvel que peor te imaginas pues mira que chido que le está yendo bien salud por ella si no manches saben a quien más le está yendo bien y eso que apenas estamos empezando con el summer game fest a playstation hoy venimos uniformados ah si el state de play que fue el pasado jueves bueno si spider man claro si spider man fue el state of play vayan a verlo a youtube eso es toda la noticia que tenemos vamos al siguiente no no es cierto voy por un agua mineral del museo bueno no olviden lo mejor vamos a darle vamos a darle al state of play me gustó el espasmo porque genuinamente sintió la necesidad de levantarse en el minuto 19 del senus show para ir por un agua mineral yo digo que si vayas yo digo que si vayas sin pedos si si puedes ir por tu agua mineral si me dan permiso mientras vamos a platicar de lo mal que se le ve a esa playera de godzilla está llegando está llegando información de ultimo momento a ver a ver de nuestro corresponsal quien es el corresponsal el de universal este la intérprete de la tortura sorprendió al padre de sus hijos en una aventura con otra mujer lo que provocó que decidiera separarse del español y hasta correrlo de la casa que ambos compartían se dice que la tercera en discordia sería una azafata de alrededor de 20 años aunque por el momento se desconoce el nombre en otras noticias en otras noticias Henry Cavill se quedó viendo el trasero de Shakira no no es cierto ay quien no quien no esas caderas no mienten sí exacto exacto bueno regresando este topo chico patrocínanos por favor amo topo chico cada quien cada quien cada quien y uno tiene el topo lo acepto lo acepto lo acepto vamos a ver este vamos a ver que pasó yo sé que las notas de lo que yo vi más o menos relevante empezamos con bien el juego más porteado el juego que ya ha estado en ha estado en el virtual boy ha estado en game and watch ha estado en todas las consolas por todas partes en todas manos lo que empezó para los refrigeradores lo que empezó fue como un mame de años porque tardaron años en sacar el remake de su segunda parte que era como un rumor y si fueron años fueron fácil tres años de que es verdad es mentira es un fan made no sé qué ahorita ya es una moda y ya tenemos Resident Evil 4 remake anunciado para el 2023 me parece que si ya dieron que es verano marzo 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 de los 24 aquí mi única pregunta es están bonitos tus remakes esperancito pero y el 0 y el 1 ya están piénsalo piénsalo el 0 y el 1 en gamecube en gamecube pero es un remake pero es un remake el 2 ya sacó el 3 ya sacó y el 4 pues no tenía tenía bors tenía así que el remaster tantito pero no tenía su remake y aquí ya llegó entonces yo creo que el 0 y el 1 ya se van a seguir con los demás y otra pregunta ¿dónde está mi Cole Verónica? ¿le harían al 5 y al 6 que son polémicos? yo creo que eso ya no creo chance ya paran aquí en el 4 con sus remakes yo creo yo tengo la esperanza de que todavía Cole Verónica llegue a un remake que es una joyita que casi nadie ha tocado porque solo salió para Play 2 y son la gente o sea la consola más de 10 de todo el tiempo de todos los tiempos todo el mundo bueno sí o sea todo el mundo de hace 20 años pero los niños ahora jamás porque ya todos estamos muriendo todos los fans de Cole Verónica ya están muertos estamos viendo al abismo todos déjame ver para qué consola salió porque todo esto estoy mintiendo salió para Play 2 Gamecube Play 3 Xbox ok salió para todo pero no está en remake no está en remake yo creo que en mi Play 3 tengo el código Verónica yo creo que el remake era como un proyecto de Capcom nada más con sus juegos así los estandarte los que eran legado sí pues que era del 1 al 4 como la saga original por así lo vamos a llamar el 5 lo que pasa es que a partir del 5 se volvió controversial y obviamente ni hablar 7 y 8 son muy nuevos o sea tal vez es en el 2050 alguien va a hablar de un ni siquiera le veo por qué que quieran 7 y 8 no o sea por eso o sea yo digo del 5 al 6 ya no le veo el 1 me gustaría el 1 o sea si ya tiene su remake a la neta y está bonito pero uno pues no sé estilo Resident Evil 2 ¿no? ajá estilo Resident Evil 2 estaría chido o sea con el RTX y toda esta madre nueva ajá sería chido ok entonces el remake de nueva generación solo tenemos el 2 y el 3 ¿verdad? ajá y 4 yo creí que había yo creí que había uno de luna yo tenía como esta idea de que ya había un remake de luna pero no he volvido no con los gráficos de Resident Evil 5 pero pues la hora pero sigue siendo este control de tanque entonces lo que quisiéramos ver sería ya como los 2 que lo jueguen con la perspectiva con la cámara para acá ok ok va 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 ya pues bueno el 4 está chido yo quiero ver el 4 yo hace mucho que no juego el 4 yo solo lo jugué en GameCube me he pasado por el marco del triunfo de los portes y el remake sería bueno yo fui Team Wii él lo jugó en Wii así que va a estar bueno o sea yo nomás lo jugué en Play 3 la versión HD y estuvo bien exacto entonces yo nunca lo jugué ah ya está Banana lo acaba de terminar en stream bueno para ella no va a saber igual pero para nosotros que hacen años que no lo jugamos va a estar rico volverlo a probar con esto que ahora fresco del remake tenemos que le agreguen cositas acá deliciosas yo creo que sí no porque incluso en el trailer Leon dice es totalmente diferente yo como yo como villamelón como villamelón del resident es mi favorito el 4 es mi favorito este de muchos sí yo quiero yo quiero aprovechar yo creo que voy a poner así como mis horarios para poder jugar el 1 yo creo que voy a jugar el port del switch el 0 empieza con el 0 ah bueno si quiero jugar también esos bueno voy primero en el switch salió de hecho el 0 y el 1 están en un bóndole está el 0 y el 1 y creo que también porteron los de ombrella pero eso es que jugarlo los twist va a terminar jugando este smash corte ha sido jugando el del ring todavía este no 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 pero está muy bueno voy a jugar todos los de la saga principal el 7 que también los que me dan cosas son los el 5 y el 6 pero no importa es que más que nada ahorita donde los conseguirías tú javi en switch y en los que tenga un remake nuevo lo voy a jugar en el play y todo lo demás en el switch los que o sea por ejemplo 5 y 6 ya están en el switch a poco 5 y 6 están en switch si de hecho estaría no sé estaría padre portátil la verdad si es que se me hace una experiencia chida como llevármelo estar jugando ahí eso sí ya iba a mencionar al baño es que ya no me sacas ya tengo es que ajá exacto ya ahí no hay bronca te asustas y cae donde tiene que caer aunque le voy a admitir que disfruté mucho cuando jugué con mario coach coachándome me gusta que usted también me coache porque me dan mucho miedo estos juegos además de que son los mejores clips del pinche canal es que está buenísimo la verdad me parece una buena oportunidad y pues bueno ese es el inicio empezó muy bien este state of play luego llegó como una sección de VR entonces tenemos obviamente el año pasado si recordamos el mejor juego de VR salió como que hicieron el port de Resident Evil 4 para VR pero ese no llegó a Playstation ahora parece que el remake va a tener como su propia versión VR igual que Resident Evil Village en Village me parece muy buena idea porque como por la perspectiva del juego yo creo que le queda muy bien estás pensando en mes tremezco nada más en VR es suficiente lo que viste para querer comprar VR ese va a ser el remake del tiktok que tienes de papá pero puedo cambiarlo papá papá López no se siente con el con el este con los gatillos adaptativos se siente real no mames con los triggers así diciéndole o te pones los triggers en la cara a lo mejor ahí es ese pedo que me vibre no estaría bien chido la neta también vamos a tener hablando de experiencias aumentadas Horizon también va a llegar con una versión VR se ve buena y parece que lanzaron una nueva actualización para los que ya tengan este ¿cómo se llama? Forbidden West nuevo contenido gratuito una versión VR ahí está todo chido la verdad de los cuatro ninguno nos alcanza para un VR yo tengo una duda no sé si alguien que usted sepa con esta Horizon de VR que salió ¿va a ser un nuevo juego? ¿o va a ser algo es que eso es lo que emperra porque por ejemplo hay un juego hay un juego de VR de Psychonauts que agrega cosas a la historia y parece ser que este de Horizon también agrega cosas a la historia entonces son porque dejas fuera al 80% de los fans de Horizon 80% creo que es muy optimista es que cómprate tu VR dice mándame uno play yo si ya tengo ganas pero la verdad es que debo admitir que me aprecio que Playstation y Sony le estén metiendo al VR porque definitivamente es algo que Nintendo y Xbox no piensan hacer y la neta me da miedo que lo único que le invierto es a Mark Zuckerberg porque él es él es básicamente Lex Luthor entonces planeta pues si aprecio que lo hicieron pero la verdad es que si tengo muchas ganas de comprarme uno pero entre que está caro como la chingada y que la vez que lo ha usado me mareé como que digo ay que tanto jugo le voy a sacar ¿no? sí porque mira ya compré yo andaba mamadísimo con el kart de Mario el carrito David y yo estamos igual como que lo sacamos una vez lo jugamos está vergas lo volvimos a guardar y nunca lo volvimos a sacar claro es difícil es difícil buscar una excusa para volver a sacarlo y no sé qué tan buenos sean estos juegos eso sí invitas a alguien a tu casa y que vea tu VR2 colgado ahí en la pared te sientes paps pero de eso que le cuentes tu experiencia o sea pasa con Eddie Wolf que lo mencionamos al principio él tiene su VR pero cuántas veces lo ha usado con esa chingadera saludos te queremos pero no igual y discreto igual y él juega VRChat o sea él tal vez a VRChat fíjate a lo mejor él le aplica tiene su segunda vida ya igual y por eso no nos cuenta es como pues mira ahorita no hay spoilers entonces este show si lo está viendo y nos va a contar en los comentarios a ver Lalo si lo viste el código es 12 si no lo viste porque tú quisieras a ver cuál es el código y si comienzas a tratar no lo ves el código es 12 el código es 12 no pues justamente está esto o sea como que no sé si vale la pena la inversión por fenomeno hoy de lo haría porque estaría chido como experimentarlo si algún día jugar todos juntos con uno pero por eso vamos a hacer en Twitch en Twitch vamos a poner una donación para que se novena y se cumple su DR y así que por favor apóyenos para que se novena pueda llegar a la meta para que nos compramos cosas bonitas también hablando igual que Resident Evil y juegos que se tienen que relanzar como 80 veces no man se cae lo que le decía lo que le decía Javi es de que cuando eres un juego que ya la cagó lo único que te queda es relanzarte todos los años estar ahí presente falta la noticia este año de Cyberpunk pues si se lo arreglaron Norman Sky ya es el juego que prometió que el juego el juego que salió el año que salió ya ni existe o sea que lo que se vio ese año ya no hay ya no hay nada de eso todo el juego que está ahorita es lo chido pero justamente es ahí donde se pone no sé es que mira cada año vemos que sale yo desde que tengo memoria aparece en un man's sky ya sea en los game of the year en un nintendo direct en un state of play en siempre siempre aparece en no man's sky en game pass aparece en todos lados y la gente siempre dice lo mismo hoy que ya está chido para jugar nunca oído decir oye ya lo jugué ya está bien verga gente que nunca ha llegado un amigo que es que si lo estoy jugando wey ven vamos a unirnos y a salvar la gala no si tienes razón tienes razón algún día deberíamos probarlo pero pero es que es eso es darle es darle fe es darle fe a ese juego no sé si está en game pass creo que si está en game pass este mes que se van a comprar van a conseguir game pass mis amigos no mames si jugamos si tengo game pass voy a jugar halo tunic este tunic ya va a salir para play para back for blood back for blood y con eso se acaba mi mes si no 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 también y plot regreso mayukari un día un día que le demos a no men sky un día nada más así para probarlo y decir que asco no lo volvamos es que seguro está bueno y si nos gusta se van a tener que comprar su game pass o compramos el juego mejor 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 compre mira la neta como hoy es el día de play y se la vamos a cromar a xbox cuando sea su turno ahorita le voy a tirar tantita caca al game pass porque todo el mundo andaba de wey no es por mal pedo pero game pass gran juego tenemos tenemos este forza horizon nadie más juega forza horizon todo el mundo lo jugaron por mame porque era méxico todo lo contrario no de hecho las noticias son van de que ya la gente está dejando de pagar el game pass porque ya no hay nada ya no hay nada exclusivo hay nada divertido saben a quien te arretaron a halo no le llegó a dar nada nuevo al le salió la segunda temporada de su multiplayer pero pues esto es gratis no si entonces si no pues yo creo que ya deberían sacar la yo creo que ya no es en la campaña porque la gente quiere jugar la campaña la cooperativa bueno están de acuerdo que también ahorita halo ya es una franquicia targeteada para viejos pedorros no si yo soy uno de esos viejos si no o sea la chaviza no le entra halo hay que la chaviza tiene fortnite bueno regresando siguiendo con chaviza jodida ya van a poder comprar spiderman en pc por fin por fin llegó pues creo que si podrían también ponerle mods de batman de mary jane ahí spider win spider win spider win se vienen los mods de spiderman y no mames shrek siempre shrek viste el mod que salió justo de god of war de que de homero y far simpson si wow no gracias vamos a la hay caramba vamos a la gente lista que sabe hacer mods para toda la gente que dice que efectivamente no tenían que comprarse un play los exclusivos claro tienen razón los exclusivos de play van a llegar cómodamente a la pc como 5 años después entonces espero que 5 años hace 5 años salió spiderman si de hecho hasta lo veo pronto realmente no se tardó tanto 5 años y lo comparamos tarde salió en el 2018 2017 o 2018 ya no me acuerdo 2018 es lo mismo que tardaba una película del cine a salir en el 5 o el 7 ah exacto este pario está diciendo que steam es el canal 5 ahora si steam es el canal 5 los juegos están más baratos casi gratuitos este casi todos lo pueden tener eso lo digo y a veces te soplas uno que otro y aún así hay gente que los piratea pero pues ni pedo si maman otras noticias ya por fin llegamos al territorio de juegos que si son para playstation y que la gente se puede jugar stray el juego de los gatitos michi simulator estoy muy emocionado y ya viene el próximo mes el 19 de julio pero es de esos juegos es de esos juegos que nos emocionan como sifu y que no tocamos yo la verdad no me he dado el tiempo para comprármelo pero entre sifu y stray son los juegos que si me dan muchas ganas de o el de o el de tokyo tokyo bowl o algo así no tokyo bowl es un anime que ven sin independiente o sea que leen libros de libros de comunismo o sea esos juegos son para javi por eso es el target de mi no vas a estar hablando el michi simulator o sea el taryo el taryo el taryo el taryo el taryo generalmente está vergas y anapurna que es el estudio que lo hace ha hecho de mis juegos favoritos que es este sayonara wild hearts este sayonara wild hearts no más ha hecho sayonara no no me acuerdo el nombre de esto cuál era el estudio anapurna florence florence o sea si son juegos muy son indies son indies la verdad no para qué para qué de hecho este es su primer este es su primer este su primer indie como con saborcito triple a no si un bueno también un poquito como tenía eso shifu pero siento que este ha pegado más sobre todo la gente se ve que está más interesada en comprarse si vi que shifu ya está bien barabara está bien barato de hecho ahorita para todos los que tengan play ahorita hay una proporción hasta el 8 de junio o sea que todavía si ven el show hoy tienen chance de conseguirla está creo que el de tokyo god square me lo voy a comprar ahorita está viendo fallen order cuesta 200 pesos son muy son muy buenos son muy buenos precios este está chido y lo padre de stray es que si estás suscrito a playstation plus al extra o al premium te lo dan gratuito entonces no viene con la colección viene gratuito o sea tú ya lo tienes así como te lo regalas como los que regalan mensualmente que lo descargas y ya es tuyo a menos que dejes de pagar tu membresía pero supongo que te pasa lo mismo que con los juegos que te dan en plus o sea dejas de tener plus extra y ya no lo juegas posiblemente nada más que yo creo que es como por ejemplo ahorita que ya quitaron persona que aunque ya no están en el servicio como ya lo descargaste ya es tuyo para siempre mientras pagues el servicio tengo entendido entonces supongo serán como los juegos gratis que regalan sí yo creo que habrá que ver porque de hecho creo que la otra vez ya no lo tocamos y la verdad ese tema ya lo vamos a aventarlo para la próxima semana porque ahora sí tenemos muchas cosas pero hay un poco de controversia de cómo funciona la transición de PlayStation al nuevo servicio ¿estás bateando para la siguiente semana el tema de Save File? no, no, no no, no el de Save File va a ser esta semana pero no quiero agaventar como otro tema de PlayStation yo dije beso audacia todavía falta Pokémon pues ya la que sigue el siguiente juego ¿siguiente juego? ¿Calisto Protocol? el siguiente juego como yo le puse ese si yo creí que era Dead Space incluso cuando te cuelgan de cabeza es como es una parte en Dead Space donde estás disparando y es como órale ¿no será un spin-off? es lo que estaba pensando no creo que sea no tiene nada que ver pero este se ve bueno o sea no lo o sea no es como diciendo ah no mames Dead Space es mejor no de hecho se ve interesante o sea me llamó la atención y sale para PlayStation 4 y me llama la atención el juego está siendo desarrollado por Streaking Distance Studios fundado por Glenn Schofield quien era el co-creador de la serie de Dead Space por eso tiene la misma vibra ok yo lo vi si se parecía se ve interesante se ve interesante la verdad se ve interesante o sea tiene mi atención se ve de juegos que me gustan de terror así acá psicológico esas madres en el espacio hay una escena donde se ve que el vato está escondido y un robot está matando a unos humanos yo creo que si va a ser el anuncio de bueno pero ya sabemos que Dead Space sale enero febrero del año que entra sí 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 luego de ahí viene Roller Drum que es tron en patines que se ve un arte muy único se ve padre pero lo vi y me gustó y luego recordé que existe este Deathloop y dije no olvídalo Javier ya deja estas mamadas el estilo gráfico está bonito se ve padre o sea me gusta cuando hacen como algo interesante pero igual ahí yo creo que siento me da esa vibra de juegos que nadie pela y que luego lo regalan en Playstation Plus como dos meses después y es como ah sí mira ahí está regalado juégalo luego hubo un juego de monas chinas que la neta pues me dio huevan y me peleé entonces monas chinas no 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 me gusta verlas y me gusta que bueno es que tenían mucha ropa estas monas si no se arranca alguna no me interesa luego Capcom volvió Capcom fue casi el que cargó el State of Play eso no es raro porque pues son juegos que eventualmente en su lanzamiento pues también van a estar en Xbox o sea en realidad juegos de Playstation Studios el de Spider-Man pero el anuncio era que va a salir en PC y ya creo que nada más solamente Stray no he dicho Spider-Man no porque justamente el anuncio es que no va a estar ya en Playstation Stray creo que es lo único que han anunciado que es exclusivo para Playstation y posiblemente RollerDrome pero ha de ser también exclusivo este temporal ¿no? porque el de Stray pues es de Annapurna no de Playstation Studios y ninguno tiene como esta vibra que se haga exclusivo de Play pero pues tendremos que vería que salgan este fue un State of Play o sea aquí saquen de todos falta que saquen su showcase donde ahí si es como ah ok ok esa era mi duda porque si ahorita que acabemos van a ver cosas que los grandes ausentes ah si todo esto fue lo que hay para en general para todos pero pues como lo ves aquí es como ah porque en el otro State of Play del año pasado es cuando anunciaron el en ring pero apareció aquí ¿no? si cierto ok en el show que es cuando nos mostraron los juegos exclusivos de donde salió Spider-Man y Wolverine que es ah ok y con los exclusivos que iban a ver falta falta más anuncios de esas madres justo Stray va a salir para PC Play 4 y Play 5 es exclusivo a medias exclusivo a medias ok ok tiene como este el plus que viene con el servicio ¿qué otro dijiste? no Roller Drum tal vez nada más ve checando y mientras vamos hablando de el por fin ya tenemos un poco más de detalles que no sé que no es un logo robado de Street Fighter 6 lo cambiaron mira se ve que es la misma base pero como que le metieron más 3D le metieron más diseño para pronto te escucharon te escucharon la queja de que oye pero eso lo consigues en cualquier base de datos de imagen y me pide diseñar déjame le hago unos detallitos no 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 lo regañaron fue como de cabrón que lo sacaste de no sé dónde no 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 es que todavía no lo acabo es la versión minimalista es la versión minimalista era era nada más era el placeholder nada más si ves en tu correo decía que era un boceto no era la versión final y nada a ver cuál te mandé no eso está mal este es el 1.1 no y del mío es el que es punto final final agarra y le ponen unas texturas de ahí de Street Fighter el Street Fighter me llamó la atención porque también al principio se veía ahí como que eran peleitas como en un hub tipo Splatoon digo es la única referencia que tengo de algo similar pero que es como un hub donde hay muchos personajitos y se putean bueno no no vi claramente se puteaban pero me dio como vibras a un beat'em up en 3D y creo que pensándolo nadie ha explorado ese pedo de llevar un beat'em up tipo este final fight clásico en 3D y como que la idea estaría chida o un Streets of Rage 3D creo que en 3 sé que en 3 ya lo hizo era beat'em up o sea no era de peleas era es que tenía donde así donde estabas como en un tipo como tú dices Splatoon ajá pero ibas caminando por ciertos así en 3D pero o sea la temática de Tekken pero peleando así pero si jugabas y había peleas o sea en esos mini pasillos había pelea o sea con enemigos y después al final llegabas con un boss sí pues como un beat'em up o sea así como pues como sí así llegabas y peleabas con un jefe final y ya pasaba la misión y así es que estaría chido de dos jugadores así como en la vieja escuela este con personajes de Street Fighter en 3D y pues el componente de peleas de siempre sí no pues quién sabe como que entró con todo esto y se ve se ve bien se ve bien se ve bien pero Luke me caga en gráfica se ve bien pero vi muy pocos personajes y me da mucho miedo puede que salga como el 5 tengo miedo va a salir como el 5 tengo miedo ajá quién sabe porque yo creo que el 5 le fue tan mal a Capcom le tomó mucho tiempo como recuperar la buena fe de la gente tuvo un año excelente el año pasado y ahorita está es que Street Fighter 5 fue su No Man's Sky a Capcom le encanta hacer eso entonces yo creo que van a aventarse de 5 van a salir 5 personajes jugables y los demás DLCs y qué poca madre quien sea que vayan a hacer pero a mí la neta estuve viendo Luke no me no me late para nada cómo se ve es el ese chavito no sé no me gusta estuvo padre me gustó el diseño de Chun-Li también se veía se veía padre pues vamos a ver yo se veía sabrosa se veía sabrosa Ryu tenía unas patadas que embarazan y ya le vimos el trozo de la otra vez a Ryu entonces yo creo que hay mucho que ver en este Street Fighter 6 pero la neta yo creo que hay que ver que tantos personajes van a poner vienen grandes los modelos en 3D del Street Fighter grandes vienen carnosos vienen bien surtidos y le pregunto si van a regresar a a como se llama a Blanca yo quiero Blanca pues Blanca no está pues no salió fue a la mitad creo de vida del Street Fighter 5 y fue una mamada pues muchos de los clásicos ¿cuál es su personaje así de Blanca Blanca tú o sea de los clásicos clásicos sí o si tienes algunos no sé era el que usaba yo un chingo en el 2 porque pues tiene su poder de que nada más maseas el de los tronitos y ya creo que Ken es mi favorito Ken con Mario Ken Masters Río ¿Río? Akuma o Río soy buena básica ok a mí me gusta usar mucho a Feilong o a Bison porque Bison había una manera que me podía trabar para joder a mi hermanito nada más yéndote de un lado para el otro o haciendo el barridito el barridito el barridito el barridito con esa bien castrosa mira pues si te gusta Bison eres de los pito chicos que seguro también escogen a Rugal en el en la quina y ganó ahí está ya salió ya salió ¿qué siguió? ¿cuál? bueno ¿y había fecha del Street Fighter? 2023 nada más al próximo año que es otra cosa que no soy fan de por eso insisto Nintendo luego enseñan directs que no tienen gran cosa pero por lo menos lo sacan si es como si no hay mucho güey pero por lo menos ahorita nosotros ya sabemos que este año vamos a recibir como cuatro juegos chidos de Nintendo de Playstation me está costando decir oye ¿cuáles van a salir exactamente este año? porque está el de en ring y de ahí ya no sé qué más va a salir tu nick tu nick luego salió un juego bien hipster hasta a mí si me alienó del season que es de un vato que va grabando la naturaleza y todo ya chica tu madre hippie yo pensé que es un film simulator film maker film maker simulator gracias ahora me puedo morir de hambre en mi videojuego felicidad parte de la trama es que tienes que acusar a una actriz y decirle no por fa hazle mi guion ajá está bien verga quiero que salgas en mi page no es de superhéroes y de ahí pues el último anuncio de la noche Final Fantasy 16 ya tiene una fecha que vas a hacer el verano del 2023 otra vez se ve bien me gustó el trailer llega de acción se ven bien las gráficas el mundo se ve interesante la verdad yo si llegué esperando un God of War pero ya que Seal nos sacó de esa duda yo creo que fue un state sólido en general no sé ustedes que opinan pues mira ya sabiendo ya sabiendo que todavía falta el showcase bueno si me lo aseguran entonces este state of play estuvo bien es como el año pasado no me acuerdo cuando fue el año pasado fue por septiembre octubre cuando fue es que junio julio yo creo que si era por por verano estoy a falta que anuncien lo chido la carnita si porque yo esperaría que lo hicieran digo si nos dejaron nada más esto ya todo el año y es que también la información del Summer Game Fest está bien como muy esparcida como que no hay un itinerario no sé está raro es lo único que extraño del E3 así como que había días que iban a salir porque por ejemplo creo que la próxima semana es Xbox el domingo el domingo fue ayer ayer sí cierto ayer fue el sí que tonto ayer fue el Xbox pero no vamos a hablar porque ese se merece su propio show sí entonces por eso no vamos a hablar ahorita de eso pero pues la verdad es que sí se ve como que un año medio secón así como que yo espero que los third parties se estén aventando años secón de anuncios pero es un año súper productivo en lanzamientos sí eso sí eso sí porque también de pronto o sea yo creo que la cosa es que muchas cosas llegaron muy temprano porque llegamos a ver de los juegos grandes de todas las consolas que han salido llegó Arceus llegó Elden Ring llegó Horizon Provided West Xbox ¿ha sacado algo Xbox? Halo Infinite Halo Infinite pero eso salió el año pasado pero es diciembre enero ¿no? diciembre enero el American eFootball o sea cosas chingonas también salió posiblemente Bayonetta 4 vaya a salir 3 perdón Bayonetta 3 va a salir ya este año porque yo tenía un trailer Kirby Mario Futbolito Kirby Mario Futbol no mames todo en Nintendo vale mal y viene viene Splatoon Splatoon y viene Sinoblade Chronicles 3 verga bueno así se maman la neta y todavía la gente se emputa porque no iba a salir Bredo 2 es como de amigo ni te alcanza para todo lo que te están aventando es tiempo sí cierto o sea Bredo de vuelta lo pones en tu Switch y hasta ahí llegó ya no hay otro juego ajá yo creo que cuando salga esa cosa a menos que sea Ali no voy a aparecer en el Sando Show durante 3 meses en lo que lo acabo este men así va va a regresar mi barba ajá y obviamente el año también hasta ahora ya sabemos el único juego que tenemos como ya en invierno que ya está bien puesto pues vamos a aprovecharlo es Pokémon este Pokémon tío y Pokémon maja Pokémon tío Pokémon maja wow Pokémon Pokémon Violeta y Escarlata que también este mi amigo Ladri ya me corrigió que porque no en todo España dicen maja y tío entonces es como un modismo pero aquí como yo nunca he escuchado maja es como es como ah es que tu mamá tu mamá es muy maja o sea como buen pedo corríjanme si me equivoco pero la tuya por si acaso pero si o sea la temática española pues si está potente porque salió la aceitunita y que su nombre hace referencia como al aceite de olivo no no se llama small o sea small oliv oliv por eso es un olivo chiquito por eso exacto no pero chicos Pokémon es que anunciaron lechón lechón no mames mira ve aquí aquí lo único que me emperra es que nos están aventando Pokémones bien chingones que van a evolucionar en popó en mamadas si yo ya vi small leaf y lechón small leaf es básicamente odish otra vez va a aprender a absorber desde el principio se va a desarrollar se va a desarrollar desarrollate desarrollate ácido seguro también y lechón la neta yo creo que lo más que puede aspirar es hacer tipo lucha normal es que se ve también que lechón va a ser como este Pokémon tipo la oveja de espada y escudo o este ratatak raticate que es tipo normal y ahí se quedan y nunca son competitivos o si tiene la pinche lagaña gigante en su ojo raticate o gogoat ah no esa era planta esa era planta pero como estos Pokémones que están son de los primeros del Pokédex de la región que ya es clásico que sale el pájaro de la región y luego el tipo normal de la región el ratón de la región siento que ese es la madre el ratón ya a todo el mundo le valió todos son todos son clones de molga ya de molga y al mismo tiempo todos son clones de Pikachu no Pikachu cuando tengas ese cerdito vas a poner pechan es que de ley es pechan se va a llamar Javiersito se va a decir Javiersito oye yo yo no pude Javidun no es pues así mi abuelo siempre me decía cerro entonces dije what the fuck y por eso tiene las lagrimitas a mi o sea si tiene todo el daño emocional todo está está ahí pues bueno salió el trailer como dice David tiene esta temática aparentemente el que es este el morado ese tiene como algo más de Portugal porque en Portugal tienes algo con las uvas básicamente es como toda esa zona ibérica hace más Digimon porque no tiene patas tiene turbinas exacto ah bueno de hecho es ahí donde se pone interesante parece que va a haber una la temática como entre tecnología y salvaje ¿no? sí como porque de hecho el nombre del del legendario del morado es Miraidon que en japonés es como el literal es como dragón del futuro el que coge dice y el otro es Coraidon Coraidon es como antiguo pasado y futuro ay wey pasado y futuro y de hecho es una pinche avión el morado ajá si de hecho está chido si lo ven en sus renders 3D que a veces no se va a ver en el fuego pero los renders 3D que sacaron los ojos que es del futuro son leds son de esas cosas que nunca vamos a ver en el juego que bonito tal vez en una carta en Pokémon no vamos a ver wey que les cuesta meter esos cinematics en el pinche juego final como me gustaría que se viera así el juego como me gustaría que tuvieran voces la neta yo si lo vi cuando vi que están haciendo así ajá lo primero que ves en el pinche trailer es de que están hablando y así eso no es por nada pero aburre un poco que no le pongan voces porque Zelda Zelda tomó ese gran paso con Brother Tewell dijo le voy a poner voces y le quedó estupendo no y aparte y se puede no hay excusas Xenoblade lo hizo si no y es un juego colosal ok no lo pongas en todos los idiomas ponlo en inglés y en japonés me vale madres quiero escucharlo y nada más ya con mis de hecho bueno y que impliquen tu máquina si déjame aquí donde que también hay nada más dato curioso antes de que se me olvide Junichi Masuda el papu de los pokémones ya renunció yo dije ya me voy amigos ahí haga cebolas con su pinche franquicia yo ya no quiero saber nada de ustedes ajá pero pero que todavía va a estar como en el consejo de como de visto bueno porque le gusta ser millonario exacto exacto o sea ya no va a chambear nada más va a decir se no se se no 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 muy furro furro muy furro demasiado no lo le falta furreza muy furro le falta furreza digimon este es un digimon este es agumón a mi no me engañas este es un digimon pero es que no he visto a mi familia en meses señor parece digimon el del pasado parece digimon están muy digimon consejo este pero pues bueno me gustaron eso si los legendarios me gustaron espada y escudo me emperraron porque son perros ajá pero estos pero estos si me me dieron buena ondita desde que los vi de hecho por ahí entre las cosas por fin este game freak contrató gente que haga localización de español latino así que por lo menos nos vamos a tener que dejar este los queremos mucho a todos que también que también el otro día en el stream de ladri fue tema de que de las localizaciones de que hay frases que si son muy de allá y que si le ha llegado a preguntar gente de américa que que chingados significan esas cosas había frases muy específicas que es a bocajarro mira yo nada más quiero que así desde ahora va a estar va a estar culero porque vamos a tener que reaprender los movimientos pero no importa si a bocajarro cambia vergazo de hecho es la razón por la que yo nunca he jugado un juego de Pokémon en español la verdad yo quisiera jugarlo en español siento que lo entendería mejor a la historia pero como ya estoy muy acostumbrado a los poderes en inglés o sea ya que sé cuál es cuál es y jugarlo en español es tener que volverme a aprender qué hace cada uno o saber qué era pero solo ves el porcentaje y dice tiene precisión 100 y tiene poder de 80 pero algunos ya te lo sabes de ejemplo cuando jugamos con el de Pikachu y que le pusimos el de ¿qué era? enroscarse ojitos tiernos ojitos tiernos algo que sonaba látigo algo así que sonaba agresivo y que resultó que era tail whip que era mover la colita así era como latigazo latigazo era tail whip o algo así a mí también me costó porque también yo este los juegos de Pokémon los jugué en inglés hasta XY y sí me costó trabajo pasar esos términos a español y bueno además de que ya para el salto que yo me di de la saga de Pokémon había muchos ataques nuevos a bocajarro es uno de ellos qué pitos es carantoña carantoña eso es otro bueno mira no sé qué significa pero sí sé que te da unos buenos putazos eso es lo único que sabes mira a bocajarro no sé qué es pero es tipo lucha y te da un mega madrazo cuando un hada está encabronada y te agarra avergazo dice carantoña demostración de cariño exagerada y a veces empalagosa generalmente para conseguir algo le encanta o sea le da un beso a mi dragona y él vale verga lo agarras así con un chingo de amor a tu dragón y se muere porque esta azul marril usaba carantoña así el amor de carantoña están diciendo que el amor de los pokemon tipo ada mataba a sus dragóncitas era como de ay mi dragón güey eso es súper oscuro o sea qué verga de pinche toge filodio este no pues o sea se ve bien qué otra cosa agregaron en este nuevo pues mira se ve raro o sea yo no como que enseñaron mucho y a la vez no enseñaron nada porque hay hay elementos que sí me recuerdan a arceus porque se ve una parte en donde el personaje está como agachado y se está acercando a una de estos olivos de estas aceitunas y como que le avienta la pokebola o sea como que es la mecánica de arceus pero como que hace el cambio a una pelea clásica de pokemon donde se rompe como todo el escenario y se vuelve este escenario para la pelea pero no sé o sea yo creo que no lo quisieron tampoco enseñar tal cual lo hacer para que justamente la gente no se alebre estar sí mira yo lo que a mí lo que me dio la impresión es que lo que van a tomar de arceus es el concepto de tener a todos los pokémones afuera y que te puedan atacar porque hay un momento donde vas viendo que ahí está el gengar y gengar está atacando como o sea cosas que no hacían por ejemplo en galar en la zona salvaje simplemente andan y cuando te veían se te aventaban aquí parece que va a ser un poco más como arceus están ahí te van atacando pero sí me dio la impresión que todo es como que los puedes agarrar desprevenidos o porque se puede que te puedes agachar pero igual podría ser que ya están haciendo un emote porque como que parte de la mecánica es como ahora pueden jugar cuatro eso no lo entendí porque no dijeron si sí o no o sea parece que sí pero no te dijeron que se podía no 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 sí o sea lo que se sabe es que el juego sí se pueden jugar cuatro personas al mismo tiempo aquí somos y parece que cada quien se va cada uno somos cuatro en teoría hasta lo que hemos visto es que los cuatro podemos estar en la misma como en el mismo mundo jugando al mismo tiempo pero no sé exactamente para qué o cuál es el si podemos pelear va a intercambiar que Monty mira tengo este dice o sea porque hacen intercambios entre ellos parece que los pero a distancia ¿no? pues mira si va a ser un como habíamos dicho en su momento un MMO no creo no no tú estás siendo muy optimista no 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 lo que creo es pero se dijo si te acuerdas te acuerdas como era más o menos en Galar que llegabas a donde estaban los raids vamos a ver Galar los veías a todos como que entrabas al raid y ahí ya podías jugar con tus amigos yo creo que va a ser como una versión más interactiva de esto tal vez pueden buscar es que yo sentí que le dieron mucho foco a ese pedo porque se llevó como la mitad del trailer pero exacto no lo explicaron porque de repente brincaban como a lo que estaba haciendo el rubio luego la morrilla luego brincaban a lo que estaba haciendo otro fulano y se intercambiaban pokémones a distancia no sé si va a ser como una campaña compartida como mira yo me voy a garmin este ahorita líder de allá tú vean de acá que no tendría tampoco sentido porque se supone que la aventura es como de consigue las medallas tú para tener acceso al elite four bueno la historia clásica de pokémon pero tal vez no hay elite four no parece que ahora sí porque hay como unas escenas donde se hicieron como este por lo menos unos unos este también unos gimnasios que parecía que más bien ahí montaron un este una cancha llanera no es que pueden ser los del pasado por ejemplo si uno es del pasado todo el futuro no sé cómo y si le meten viajes temporales al juego me encanta como de pronto claro estos dragones tienen que ver con el virgen el tiempo y Dialga está como si yo voy chingo a mi madre a lo mejor Dialga sale ahí Dialga y Celebi están como perdonen me voy a ir a chingar a mi madre y nunca he visto que haga nada con eso y qué chingados era Sassian y Samacenta que era la serie de anime lo hace porque hace que Ash y Pikachu se hagan chiquitos y se hagan Pichu y Ash bebé y luego Pichu se hace huevo y luego muere eventualmente muere wow Dios santo un poco fuerte ese capítulo les preguntaba y qué chingados significabas Sassian y Samacenta la verdad eran como como no como no jugué el DLC un espada y el escudo son como los ataque y defensa debo decir cuál es el pedo debo decir cuál es el pedo todo está mal con esa saga no güey tiene algunos diseños cool pero yo creo que el pedo de los legendarios en general del concepto es que yo siento que ellos creyeron que la última generación iba a ser la de Sino entonces por eso metieron ah los legendarios es el espacio el tiempo y Dios güey a huevos y es más dame otro pinche Reggie Gigas porque necesitamos otro Reggie el más chingón de los Reggie mételo es cierto esa generación tiene los más mamalones en cuanto a concepto es el blanquito el Reggie Gigas el grandote así salen nuevos Reggies en el en la DLC si Reggie el X y Reggie Drago que ya no tienen sentido es que es el cual es que dirigían el Nintendo en América si ah ya tenía que te refieres es el otro es el Reggie original se supone que en Galar hay más Reyes y también están como otras versiones de Sabdos y Moltes que nada más se parecen por eso les pusieron ese nombre según porque no tiene sentido uno es el Correcaminos este y de hecho creo que Articuno Articuno de Galar es psíquico y es como está empoderada es un Luchona pero en general pues el problema es que después de Sino como que ya pusieron como demasiado vergas los legendarios entonces cada vez que entran si es como de se te veía como ay si yo soy este la muerte y la vida yo soy que eran el blanco y negro el orden y el caos y luego ya dijeron ah si yo soy el sol y la lona y es como soy tamal de dulce y de carne Pokémon chale y chido chale y chido 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 y el pedo es que ya que llegan a galar y es como de no pues ya nada más pon otros pero luego el pedo es de escalación porque son como legendarios es que lo que hemos dicho Pokémon va a llegar a un punto en el que ya no se va a poder sostener a sí mismo de tanta mamada que ya es en sí o sea el número de Pokémon el concepto base ya o sea va a haber un punto en el que esa madre es un Jenga Pokémon ahorita es un Jenga cada juego es una pieza Game Freak lo sabe por eso dije que más quieren de nosotros puñeta estoy seguro que van a poner una mamada de que Curaidón o Miraidón askis pueden controlar el tiempo y ahí le van a dar la madre como a todo el deal de Dialga pensé que eran bebidas alcohólicas esta madre ya no sé ni que ver entonces bueno pues eso es lo que sabemos los Starters siguen estando chidos vimos sus modelos Gengar confirmado en la DEX nacional si vamos a ver quien más quien más está confirmado sabemos Tiranitar este Vagón Magnemite obviamente Pikachu obviamente Pikachu este la verdad no les puse atención si habían varios pero no importa cuántas metan no van a ser todos si alguien se va a amputar yo espero yo espero que ahora si sean todos yo espero que salgan todos necesito necesito volver a atraparlos a todos justamente estoy hablando de eso espero que este juego sea el que me lleve a intentarlos atraparlos si es que llegan a salir no sé si se lo hagan ya se viene otra vez el tráfico de Bulbasaur en el online pero justamente y chequé lo que nos dijo que había hace un tiempo sobre cómo transferir tus Pokémon desde tiempos pasados y pasé todo un día decidí no trabajar y decidí mejor ver qué Pokémon y dónde está mi TikTok de eso y y no es todo un pedote es un pedote es un pedote quiero salvar a muchos Pokémon desde Diamante quiero llevarlos al 2000 agarrarlos del 2006 y traerlos al porque tiene involucrarse el Poké Bank tener todas las consolas con sus juegos y los adaptadores si los quieres salvar los adaptadores de un Game Boy los emuladores los emuladores de Verde y Rock de bueno de los clásicos ¿no? que salieron apenas los clásicos lo bueno de los clásicos es que los puedes poner en el Pokémon Bank y el Poké Bank pues como nos dice Javi y como lo he leído también este va a estar gratuito ahora que el Nintendo ya canceló su su eShop si no le va a dar un poco de gracia o sea ¿cuándo voy a tener que ir a la cárcel de David para que un marzo el próximo año un marzo solamente eso sí ya bajen va a tener que dedicarse un día a ese pedo eh vas David bájalo wey necesito que salvas pues no porque nada más es este pasar todos los Pokémon al Pokémon si quieren todos cómprense pónganse a jugar Pokémon GO y ahí los tienen todos chingada madre también bueno los pones todos en el Pokémon Bank no wey pero no es no es mi este Flygon exacto como pitos no wey como pitos pitos dice Javi y nada más no lleva mucho tiempo eh si estás jugando digamos en XY y eso nada más te pones en el Pokémon Bank que te preste David pum están ahí todos en el Pokémon Bank en el Pokémon Home pero necesitaría la sesión de SEAL ¿no? en Pokémon Home ah no pues lo saco a mi Pokémon Home y ahí los guardo y ahí los guardas y ya este sería poner el archivo o el todo de SEAL ahí sí ahí lo complicado sería moverlos del Pokémon Home al cartucho de SEAL ahí sí necesitarías yo creo que pasarlos a tu juego primero y después quizás te los cambio por Caterpins o una chiquita o así la cosa es que para pasarlos a Pokémon Home ahí es donde sí vamos a tener que pagar porque necesitamos una suscripción Premium y esa no sé cuánto cueste como en su momento Pokémon Bank también era de paga ¿no? o es de paga todavía es de paga todavía es de paga pero va a ser gratis en marzo y tendremos que pagar la de Pokémon Home ya entendí los Pokémon del 3DS o del 3DS o sea ahorita si no te urge pues espérate hasta que sea gratis y ya solo pagas la de Pokémon Home cool cool y ya que sí es cierto yo creo que el juego de Pokémon que puedes tener como más curado en cuanto a llenado 100% del Pokédex es Pokémon GO y ya de ahí te los vas pasando a tal juego donde quieras llenar algún Pokédex o algo creo que en el futuro Pokémon GO va a ser la casa de necesito un Psydog ah pues en el juego en esta madre tengo un chingo a ver de aquí agarro este el boy que procrea acá y ando repartiendo Psydogs agarro el más gordito el que esté más exacto de hecho justamente yo estaba esperando a que salieran los de los de Alola porque a mí me gusta mucho el ítem y en Sin Error me gusta mucho el diseño pero pues nunca lo había jugado y dije ah ya están en Pokémon GO guardé uno y este lo puedo mandar a Home ya se puede y a ese ya lo puedo mandar a cualquier partida compatible eso sí no se puede mandar a Arceus ¿verdad? o sea el dex que está en Arceus esos son todos ajá solo los que salen de Arceus y de hecho creo que lo puse ahí en el no sé si lo puse en el TikTok de Home pero hay unos Pokémon que una vez que los sacas de Arceus ya no vuelven a ser este compatible lo que pasa es que cuando sacas por ejemplo un Pokémon alfa de Arceus a espada y escudo lo que le quitan es su cualidad de alfa y los ataques que son exclusivos de Arceus y como que le dejan como que le dejan ajá lo dejan un set lo dejan un set base de ese Pokémon no sé te pasas te pasas un este un Magneson le quitan muchas cosillas y lo dejan adaptado para el Magneson que se puede usar en espada y escudo pero a la hora de que agarra ese mismo Pokémon y lo regresa a Arceus regresa a ser alfa y con su set de ataques y todo ese pedo hay una condición especial donde lo puedes sacar donde ya no vuelven a ser compatibles pero siento que es algo tipo creo que eso pasa con juegos de Pokémon Go de Let's Go de Let's Go porque Pokémon Go para evitar eso simplemente Pokémon Go solo puedes sacar de Pokémon Go no puedes meter pero creo que es Let's Go el que ese también tiene como un desmadre porque tiene momentos raros y ese sí cuando lo sacas dice oye pero lo chico es que Pokémon Home te avisa oye si lo sacas ya no va a volver a ser compatible ya no va a volver a ser compatible con Pokémon Go ¿estás de acuerdo? sí, sí órale vamos yo creo que está bien que bueno está cool entonces pues en general yo creo que más bien deberíamos esperarnos a que haya un evento del futuro de Pokémon donde nos den ya siempre aventan uno que es como Pokémon Direct donde nos digan si va a haber Pokémon Sleep o qué pedo no, esa madre ya se dieron cuenta de que era un idiote tengo fe tengo fe Pokémon Dientitos creo ya le cerraron los servidores y ni te diste cuenta no güey yo lo usé y me sangró la boca se dio cuenta de que estaba usando un ataque que era la debilidad de su dentadura bueno ahora todo esto ya se extendió pero no podemos así o sea no podemos irnos sin hablar de el trailer que salió Sonic Verga y el tema Verga la neta el fondo de XP que salió el fondo de XP mire bueno vámonos rápido tenemos trailer y gameplay de Sonic está culero vámonos al tema de la semana no es cierto yo creo que llegó el tema de la semana es que no sé cuánto tiempo llevamos es que la neta mira la neta yo no vi trailer de Sonic solamente vi los memes porque estaban muy chidos mira vámonos al tema del save file porque liga con Pokémon porque ahí es donde tenemos un save file importante y cerramos con Sonic ok ok me parece bien pues bueno chicos pues ya hablando de todos estos save file precisamente este porque Pokémon es un juego particular porque la neta esto es muy único que puedes mover tus personajes de uno a otro hay otros juegos que hacen algo similar creo que Digimon tiene algo así pero eso nos hace nos hace pensar que tanto apreciamos nuestro save file porque los juegos les invertimos horas y hay cartuchos clásicos que tienen su batería de memoria y que cuando se les agota ya no pueden guardar y si tenías una partida guardada se va y cuando lo sustituyes pues es como de ah que bueno que ya puedo guardar partidas otra vez pero tu partida clásica de cuando tenías 10 años ya no existe hay gente a la que real genuinamente le duele saber que su Ocarina of Time de cuando tenían 10 años ya no su partida ya no está al 100% platinadita a mi la verdad es que la vida me golpeó lo suficiente como para no darle tanto valor a esas cosas porque voy a empezar con mi anécdota también para irnos rapidín este una prima saludos prima tu sabes quien eres mayor la estima eh sabían que yo era muy fan de los nintendos y era como de ah este mocoso que la prendió y vio borrar pues vamos a borrárselo no se cargó no mames eso ya fue con saña wey si wey pero es que es eso para la morra pues eso no significa absolutamente nada ya no se hablan a mi me dolió ya no se hablan ellos exacto me hizo eso con ocarina of time y justamente con banjo y ya 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 llegó un punto en el que dije mira ya lo juego lo juego ni modo lo juego otra vez ella disfrutaba haciendo eso porque porque te lo hizo tantas veces no si lo disfrutaba era era frontal el pedo no era en mala onda porque nunca fue como de te odio nunca fue como de oye te odio pero era era la maldad era como de me siento traviesa vamos a borrarle esta cosa porque es lo que te digo ella no juega nada y le cagan los juegos y todo eso y era como de es que es una mamada que ya borrar no pasa nada y era como como no pasa nada y eso era lo que le divertía o sea ver como me rompía ver como había tirado la basura tantas horas invertidas en un juego que clase de lección era esa y me curtió me curtió tanto que hay un tiktok donde se ve como me rompo cuando yo la cagué y autoborré mi partida de banjo kazooie y o sea si me dolió pero seguía adelante ajá ajá y pero por ejemplo cuando planteé el tema hay partidas donde si ahorita impensable pensar en un universo donde ya no tenga ese save file como animal crossing o este sí o pokemon incluso con tus pokemones que en algún punto entrenaste para que fueran competitivos eso sí dolería no pues tú viste otra experiencia que nos cuentes de pokemon arceos todo este tiempo que había decidiste quitarle algo mágico algo maravilloso que la nueva tecnología nos dio que se llama el auto guardado y decidiste yo no necesito eso es que vi una estaba viendo tutoriales de como así primero quita el auto guardado y luego cuando regresas en el tiempo para que cites algunos de estos pinches los pokemones más culeros del juego que salen bien difícil como el pinche este hasta se me olvidó el nombre de la plantita cherry cual cherubi cherubi y el otro pendejo o munchlax que era como de regresate tienes que dormir resetear salirte pero no le pongas el auto guardado porque si no el juego va ok vamos a hacerlo y un día estuve jugando así todo el día también así como mario ese día dije no voy a no voy a trabajar hoy voy a platinar voy a platinar mi pokédex ojalá esos patrones no voy a trabajar no voy a dedicarme a hacer todo lo que tenga que ver con pokémon ojalá es como cuando sea él llega así que dice que está bien tranquilo de pronto a mí está jugando a las dos de la mañana a las tres de la mañana llegó a jugar animal por la otra vez y luego en la noche donde ya no hay nada en tu pinche isla todos tan dormidos si hasta tu isla llega canelita oye tienes un problema güey duérmete hablo con mis vecinos y me dicen eso estaba jugando y platinando el pinche de ex cuando me di cuenta pues ya llevaba muchas horas iba volando en mi abecilla en el no me acuerdo como se llama pero es la versión galat no no es galat es la jisui bravery ajá y el juego crasheó nunca más me volví a crashear solamente en ese momento iba volando en la tierra de nieve ah no 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 si en la tierra de nieve y estaba recolectando los unones no las flamitas sí sí pasó estaba juntando las flamitas para sacar el espíriton y además ya una vez me faltaban como dos flamitas y todo el día todo el día se falcara qué bueno oh día de chamba qué bueno porque qué bueno güey qué culero por no activar la neta la neta esa fue una lección por eso amigos no sigan tutoriales de viejos pedorros de tiktok no sigan un tutorial que empieza con desactiva el auto guardado nunca desactives el auto guardado hasta que ya platinaste todo es más desactívalo nada más cuando estés haciendo el shiny hunting nada más yo sigo en youtube un vato que es Austin John y él hace casi todos los que yo saco la verdad saco sus técnicas de él así para cazar shinies para encontrar ciertos pokémones raros él es muy bueno son de los que se meten en los datos y en fin me tocó ver en un video cuando él está viendo cómo agarrar a Munch Lacks donde ya había agarrado como seis shinies y en eso justamente va corriendo hace algo crashear su juego y se queda no tengo el agua guardado ¿verdad? no a ver y llega así dice todo un día de grabar porque estaba grabando haciendo experimentos y se fue al carajo su cara fue como wow nunca había visto un hombre adulto destrozado de esta manera estuvo culero que bueno no 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 y de hecho yo también he tenido una historia como la de yo me atrevería a decir que fue peor pero también fue mi culpa este por alguna razón y también todo regresa a pokémon pokémon es un juego muy particular es que el save file es oro en pokémon en el sentido de sí porque tienes a todos tus pokémones o sea normalmente a ver ya jugaste assassin's creed 1 assassin's creed 2 no hay pedo porque nada de lo que hagas en el 1 afecta al 2 la cuestión es que con pokémon si ya nuevas generaciones está la posibilidad de llevar tus pokémon de regreso y aparte es tú ah aquí tengo a todos mis pokémones aquí está la prueba bueno a pokémon porque si no me cagotean todos puta madre pokémones pokémones ya se hizo una encuesta en el twitch de xenomenoide y quedamos en que en xenomenoide son pokémones pokémones este y en ese momento yo en una como ya saben yo yo he descompuesto un par de switches este en mi en el switch primigenio eh jugué todo let's go pikachu let's go baby y tú también jugué todo escudo perdón todo pokémon espada y esos eran juegos que yo había completado casi el 100% eh let's go pikachu yo ya lo tenía de manera de que haz de cuenta que al final de todo el juego hay un postgame muy bueno en let's go pero pues casi nadie llega y aparte una vez de que acabas eso hay algo que se llama casi nadie llega nadie llega pues es que ya es que let's go o sea yo era mi primer pokémon y yo estaba hypeadísimo dije a huevo al final de todo esto tienen como esta mecánica que puedes buscar otra vez con otros NPCs tienen haz de cuenta que yo soy el entrenador jigglypuff y tiene un jigglypuff nivel 100 no un wigglytuff tiene un jigglypuff nivel 100 y tienes que pelear contra ese jigglypuff nivel 100 este y ver quien es el mejor y la verdad son peleas muy difíciles entonces para coronarte como el maestro jigglypuff y yo dije va y mi objetivo fue ser el maestro de cada uno de los 150 pokémones y lo logré nada más me faltaban como 3 yo te aplaudo yo te aplaudo porque eso es un logro muy estúpido eso estuvo culero la neta estuvo bien estúpido y aparte era como en plan de que la mayoría como no les puedes ganar tenías que rogar que pudieran aprender las temes de protect y envenenar entonces los envenenabas y te la pasabas protegiéndote para que el wey se muriera solito aparte ganó de la manera más pinca de esas peleas que sabes que ya ganaste pero que te va a tardar como 30 minutos una vez él me aplicó una de esas con blizzy ese día si lo di si con blizzy veneno no era blizzy era chancy con el coso evolutivo mineral evolutivo mineral evolutivo no mames le dije no mames es trampa usar esa gorda entonces fue eso y en la cuestión de galar yo tenía toda mi partida igual completa ya había capturado todos los tenía mi dex viviente porque me gusta hacer eso me gusta tener cada uno de los pokémones ya bien puestos y todo bueno la cosa es que por alguna razón game freak dice nosotros no vamos a hacer el salvado en la nube ¿por qué wey? es que alguien podría explotarlo para poder duplicar pokémon ¿y qué wey? ¿qué pitos importa? bueno no de toda la vida esos weyes no dejan salvado en la nube es el único puto juego de nintendo que no te deja guardar en la nube animal crossing también hizo esa mamada pero ya lo corrigieron el punto es de que eventualmente se me descompuso un switch y ese no lo pude pasar y perdí ya no tengo nada de escudo y espada y no tengo nada de let's go perdí todo el salvado no se guarda en la memoria de la consola por eso Javi tuvo pedo por eso ahorita estoy haciendo mis newslog porque no tengo nada de let's go Pikachu y también por eso por eso no hemos visto nada del DLC de espada y escudo oye por eso no lo terminé porque ya va a salir el verdadero pokémon si pasara un pokémon un pokémon shiny de pokémon Wattu Pikachu y después Pikachu muere se perdió para siempre ya se perdió de hecho lo único que salvé afortunadamente en mi cuenta de pokémon home es que tengo mi primer shiny que me salió en toda la vida que es un Chansey que lo salvé ahí es como de los supervivientes así del holocausto pokémon de esa vez y la neta si me pegó porque dije o sea no hay pedo smash se guardó todo mi progreso eso me habría doler para verlo si todo eso está en la nube que la neta que chido y es algo también que es importante hablar que bien que ya lo damos por contado que no importa que pase toda tu información está en la nube pero la neta si lo piensas y digo no mames porque fueron horas yo me metí a veces en el trabajo al baño y me ponía a jugar nada más en el baño a llorar galar galar también tiene esas mamadas como por ejemplo se supone que hay un pokémon que es el es un té es una taza de té pero el puñetas wey resulta ese sí es ese pokémon pero es el falso en realidad a pesar de que te lo cuenta la pokédex en realidad es el falso porque hay otro que es la versión real porque todos son copias chinas hay una probabilidad de uno en cien en que te salga la copia real que puedes evolucionar es el que evoluciona es el que evoluciona pues si no no evoluciona el hijo de puta y entonces ese tipo de mamadas me la aventaron y obvio como me encanta necesitaba tener uno de colección normal y otro evolucionado entonces mi vida es un asco wey lo perdí todo y es por eso que no he probado la última parte del DLC que ya pagué wey que clase de Mario eres porque yo hice eso Mario es que tú llegaste a presumirnos esa mecánica y la verdad es que nos gustó a todos y ahora todos la sufrimos yo hice eso en Diamante en Omega Ruby nada más me dediqué a solo conseguirlos a todos más no todos uno por uno yo hasta ahorita nada más hago eso en Pokémon GO en Pokémon GO y ya pero Javier estás en XY nada más los registré y tengo pura evolucionada es el pinche Moisés de Pokémon yo soy así yo quiero traerlos a todos pero los perdí en su arca en macho en hembra estamos todos reunidos aquí pero quieren avisarnos que hay fuga yo cuando los perdí me sentí eres un maldito genocida Javier así estaba yo frente a un columpio viendo así todo estabas haciendo el baño cabrón en el baño todo triste no pues tanto así que tomó dos años volver a tomar esos juegos para volver a jugarlos dije no mames pero ahí es donde también como que así como todo lo malo evolucioné llegué y dije tal vez tal vez el verdadero safe file son los amigos son los amigos que hicimos en el camino no porque es eso o sea si en teoría se borró ya no hay prueba ya no puedo acceder a eso de juego pero también siendo pragmáticos que es algo que también quiero preguntarle o sea hay juegos que como dice David que son tus juegos ahí está el safe file de hace 10 años pero cuando para empezar uno nunca los revisitas o sea los tienes ahí guardados y nunca te vuelves a meter yo he escuchado la anécdota de que agarran su cartucho lo ponen y les da como un algo chido ver que ahí está el archivo de marito corazón Julián ajá Julián ponía Julián y era como ah no mames o sea yo he sabido yo no tengo ningún archivo de ese tipo a lo mejor en la memoria del Gamecube en las este en las memory cards tengo algo similar a eso pero les digo o sea yo a mí me arrancaron esa emoción a la mala yo tendría que ver en mi Wii a ver si tengo algo bueno nada más Javi entonces tampoco te importaría aparte del de Pokémon no te importaría un safe file no sé de el de Katherine por ejemplo se te borra pues fíjate que ya después de un tiempo como que ya llegué ya llegué como a estar en paz conmigo mismo con la idea de que a menos solo me duele si que nada es para siempre y también pues si mira si lo volví a tomar el juego y luego veo que está borrado es como bueno es una nueva excusa para volver a revisitar el juego y también es que depende porque hay juegos que no importa si se te borra porque por ejemplo ahorita por ejemplo ya tengo registrados todos mis logros en Resident Evil Village ya tengo todas las armas pero digo ok estaría chido pero tal vez hasta estaría más padre perder todo eso o sea hacer una nueva partida por completo a ver borranla como lo que a ver como lo que como lo que hace este Nier Automata que ese si es un spoiler pero a eso lo vamos a hablar al final de todo este tema pero todavía no todavía no este Mario sea el que nos cuente en sus anécdotas a ver si quieres empezar tú no pues bueno si quieren de hecho porque realmente no es como si no lo sé como que nunca he tenido así un set file que diga ah no mames más que ahorita que estamos hablando de Pokémon creo que es el único juego que sigo amigos es que yo lo he dicho Pokémon nos une a Xenomenoide o sea estamos a nada de volvernos un canal de solo Pokémon exacto nada porque nos faltan los recursos si no este canal sería 100% y porque tenemos miedo al que dirán no nos alcanza para comprar tarjetas de Pokémon exacto entonces Pokémon bueno X porque yo tengo el X entonces Pokémon creo que es ese único archivo donde digo o sea que podría o sea porque yo tenía mi 3DS y sin ningún pedo dije ah no pues ya ni modo se vendió este sacamos los juegos y todo o sea pero no me puedes hacer del Pokémon X o sea fue como ahí lo tengo fue como que es como o sea no sé si voy a volver a jugar un Pokémon o voy a volver a ocupar estos Pokémon alguna vez claro pero pues igual y podría pasar o sea dije y vea ahorita estamos viendo estamos viendo la manera de sacarle el jugo a ese a ese coso y ya cuando llega pinches Pokémon todos pedorros esto es lo que rescaté no y es que además yo entrené nada más a mi equipo de 6 con ayuda de Seale en su tiempo pero Seale entrenó como a 30 fácil nada más nada más los chidos fácil tengo ahí como unos 3 equipos armados fácil son 6 eso sí se tiene que salvar unos 18 o sea 18 Pokémon que tal vez sí me gustaría como traer para acá más sus hijos y sus viudas que están ahí y es que también desde esa época yo no yo desde esa época no juego Pokémon tan en serio como en esa época con Seale o sea que veíamos a este señor que ojalá siga haciendo videos ¿cómo se llamaba? JP José Pokémon ¿ya no hace nada? ¿quién sabe? no lo sé ya no le vi ¿quién sabe? un saludo José Pokémon algún día te parto el culo así se lleva sí exacto JP ahorita está riéndose el segal de siempre me imagino a José Pokémon que no lo ubico pero me lo imagino como Ringo es de Veracruz me lo quiero imaginar que es como Ringo estar ahí revisando todos sus comentarios de YouTube y oye este niño se ha elegido un combate contra mí tenemos que buscarlo lo más seguro es que él me ganaría digo no tan fácil pero igual sí me gana porque ese güey a 100% Pokémon o sea su canal era 100% Pokémon pero bueno el punto es que tal vez ese set file sí quisiera o sea hay algo que digo pues no o sea por algo no lo vendí o sea pude llevarlo a estas tiendas donde ah bueno ya quién es su madre cuánto 300 pesos Timón no pero ese lo sigo lo sigo conservando porque tal vez algún día algún día los pueda volver a ocupar este y de ahí fuera creo que no o sea realmente que me que diga me pesa este set file solamente tal vez el de el de Fez el de Fez bueno supongo que si lo conoces el de Fez tiene ese guardado en la nube pero está está medio raro porque o sea yo le doy guarda o sea es que yo la yo le avancé o sea yo le avancé en la historia en guardado normal pero como que el juego trae dentro de sí es como guardado normal o guardado en la nube entonces como dije ah ok como salió como no me había dado cuenta que si compras la versión para Play 3 automáticamente también la tienes para para Play 4 es como ah que chido o sea puedo jugar en Play 4 y en Play 3 entonces dije pues voy a comenzar tal vez este digo voy a continuar en la pantalla en la tele grande en mi aventura de Fez y dije pues en teoría nada más tendría que guardarlo en guardar en la nube y ya automáticamente allá y al parecer no o sea es como es como no lo siento vas a comenzar desde cero en el Play 4 aunque tengas guardado tus archivos de Play 3 y ya y ya llevo muy avanzado en Fez acá y es como no sé si comencé en el Play 4 desde cero yo tengo lo mismo lo que me pasó con Horizon me acaba de pasar con Cyberpunk que Cyberpunk me faltan solo como 3 con Cyberpunk no wey pero no ya le invertí un chingo de tiempo y me faltan 3 trofeos para platinarlo pero salió la versión de Playstation o sea tengo las dos pero la cosa es que justo es como de ya sé que la mejor versión porque para obtenerlos necesito repetir es el tipo de juegos que puedes volver a hacer la partida otra vez con el juego plus y es como de ok necesito volver a hacerlo pero el pedo es que obviamente no quiero jugar la versión de Playstation 4 quiero jugar la versión de Playstation 5 pero no se pasaron mis logros entonces es como de vuelvo a platinarlo otra vez en el 5 es que es que justo es eso ahí lo que vives Sal y tú son generaciones de consolas y eso es muy diferente porque o sea si podrá ser el mismo juego y tal vez solo es un port pero el hecho de que sea en otra consola aunque sea de la misma familia de consolas pues es donde ya cambia las cosas ahí es donde dice fuego uy este es nuevo este es nuevo y fíjate que si me pasó ahorita que me acordé si me pasó algo así pero ya como tal como en la consola yo tuve un Play 3 el primer Play 3 que tuve se lo presté a una novia en aquel entonces y me lo descompuso saludos le retiro el saludo y ya no jalaba o sea ya no jalaba y dije bueno pues la vida sigue ¿no? que qué puedo hacer entonces dejé en ese entonces había llegado el 3 pero me regaló me regaló un 3DS entonces ah bueno te compensa ¿no? como tengo un 3DS ahora pues mi Play 3 no sirve pero puedo jugar en el baño en el baño entonces ay güey que se me ha caído entonces este ya pasó un tiempo y la y este y la y la mandé a arreglar porque ahí decía tú ya estás a tiempo de que porque estaba diciendo ok puedo buscar una nueva Play que comprar una nueva ya usada que era este unos creo que 3.000 pesos o pagar 1.000 pesos para que la arreglaras PlayStation o sea bueno aquí es ONY México entonces dije ah no pues 1.000 pesitos tengo mi consola de nuevo con todos los juegos que había jugado en aquel entonces Resident Evil The Space este Uncharted o sea todo 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 bien y me la arreglan o sea y no es nueva o sea solamente me la arreglan y yo dije ah bueno entonces se la mando entonces se agarra y que entonces de hecho es chistoso porque se la manda es como Guadalajara Guanajuato un lugar allá no sé allá no sé porque en Ciudad de México no pero allá en Guanajuato en Guadalajara la arreglan entonces ya le empaqué todo feliz dije ok bien solamente el correo específicamente no este no lo único que debe ir es la consola este y el el que y el cable de alimentación y ya por favor no incluyas Nudes si si y tampoco ningún juego o sea dice revise que si va a un juego de la consola quítelo eh porque igual ya no regresa entonces ya nos lo chingamos ¿no? que les cuesta regresarla donde estaba y ya si no se chingó juegos ajenos entonces ya dije ok pues va que puedes pues todo chido ya y en Sony a ver que nos mandaron extra esta vez tres controles un rachetanclank una mames este no lo tenía entonces ya lo mandé mamatanga y no y dije ah bueno me dicen que en 15 días pasaron 15 días no me no me decían nada pasaron pasaron este dos semanas más dije no mames ya fue un mes voy a voy a marcar y ya que les marco y es como ah cierto que teníamos que arreglar esa madre casi casi un poco pero prácticamente me hicieron eso me dijo y fue como no mames ya después que hablo otra vez a Sony y ya es como oye wey no mames en Guanajuato no están arreglando mi consola y me dice como de que no a ver te voy a pasar a un colombiano para que hables con él le digas cual es tu pedo y ya que pasó parce que pasó parce no se preocupe aquí tenemos su consola nada más que le vamos a cobrar otros dos mil pesitos entonces me dice oye colombianos no si la están arreglando déjame les hablo y ya según se comunican me dejaron esperando y dijeron no ya si te la tienen quince días es tuya está bien ya pasan pasan otras semanas como pasan pasan los quince días y no me dicen nada y vuelvo a marcar y es como wey todavía no me dicen nada ahorita en una semana así te la dan ya total después de estar esperando ya me contestan y dicen ya está tu consola ya la mandamos toma guía de seguimiento y todo dije a huevo así ya viene lo chido entonces cuando ya cuando me llega a la caja y la abro me doy cuenta que es otra es una nueva de plano no mi consola que había mandado una nueva consola muy mal sony muy mal en ese entonces estaban las tres versiones la pad la slim y la ultra slim la tía era pad no la mía era la slim o sea la de medio era como era como la más chidita entonces me regresaron la ultra slim y fue como o sea fue como no mames o sea un momento le pasó le pasó como en chip y dale le hicieron un retoque fue por una lipo esa chingadera entonces ya cuando dije no mames o sea en sí me importaba lo que tenía guardado porque en ningún momento me dijo oye guarden la nube oye guarda tus juegos digitales o sea no me dijeron nada de eso o sea solamente fue un este ¿cómo se llama? un nada más manda tu consola y la aprendiste y no había nada tampoco me imagino no no era nuevo porque de hecho mi consola era de tenía un disco duro de 120 y me lo regresaron con un disco de 500 gigas ah bueno sí pero era como no mames pero eran todos mis activos bueno de hecho ahí se fueron a la verga o sea fue porque no tenía respaldo en la nube no tenía nada o sea todos los juegos que jugué ajá iba a ser desde desde cero porque y ya desde el play 3 ya no está ese pedo de la memory card ¿verdad? no ya no ya no está no 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 igual que en 360 se guardaba en tu consola sí entonces ahí era en la en la nube ahí sí comenzó como el en la nube en la nube pero ¿pero no estás en la nube? ¿eh? ¿necesitabas en la nube? para tenerla guardada en la nube sí playstation plus para tener guardada en la nube qué pedo entonces este pues ya o sea fue como no mames o sea fue como ok sí está bien me mandaron la consola más nueva al parecer me mandaron o sea tal vez una más nueva quién sabe qué pedos tenía esta bote que la arreglaron pero me mandaron o sea un disco nuevo de 500 gigas ok se agrega el espacio pero todos mis archivos guardados es como de unas por otras ¿no? unas por otras sí balanceado como todo perfecto equilibrio mil pesos mil pesos pero a qué costo sí mil mil pesitos mil bolas perfecto equilibrio de hecho justo lo que le pasó ahorita hace poco estaba viendo que a los que están fue un desmadre que tuvo microsoft porque se supone que a la gente se le estaba descomponiendo la consola el series x pero le dice un halo y si lo mandabas a arreglar te regresaban la edición normal como de o sea la gente se quedaba como de no mames si sabes cuánto vale esta madre en el mercado negro así descompuesta no 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 si de hecho descompuesta porque el series x ahorita en cuanto anda bailando como en unos 16 16 cuesta casi lo mismo que el play 5 este 16 el series x ah pues el series x de halo cuesta como 25 y imagínate qué culero que lo mandas tú ah sí pues es que le falla el ventilador y te regresan uno normal y te regresan un 64 disculpe yo lo compré en el mercado negro y el mío costaba 24 mil pesos un xbox one un series s güey este yo tengo bastantillas pero voy a hacer rápido primero que este una cosa que me pasó muy bonito fue que el otro día una vecina estuvo vendiendo los videojuegos que tenía de super nintendo y nintendo hace años hace años hace años tú la conoces a los del 101 y entonces me dieron la caja para vender estos juegos que de nintendo y de super nintendo y me dijeron pues véntelos por el mercado libre y yo dije bueno va y en eso tenían el link to the past y qué crees era el mío era mi link to the past lo puse en la consola lo prendí y tenía mi archivo julián no se llamaba link se llamaba julián sí sí yo era bien marxista y soy bien marxista este le puse con la y dije este es mío qué chingue porque lo tienen ustedes estaba bien pendejo y no sabe jugarlo pero es mío entonces eso fue algo muy bonito es algo de los save files que fue muy bonito luego de pokemon creo que nunca me ha pasado algo fuerte pero justamente tenemos todo esto de que ahora yo quiero rescatar estos pokemon del pasado y a base de muchas cosas sí se puede hacer o sea ya lo hiciste todavía no pues me vas a esperar que esté gratis no estoy tan comprometido Mario no estoy tan comprometido pero sí recuerdo cuando se me borraron más que nada nunca se me había borrado ningún juego y ahora que deciden los cartuchos de pokemon ya lo cristal pues que su batería ya no sirve entonces estos juegos ya se borraron para siempre y como que si se siente medio feíto no decir ay que triste ah o sea se borró todo los pokemon que capturaste de esos cartuchos sí porque pues esas pilas sí ya no aguantaron no sé si el gameboy advance todavía tenga pero estaría bueno checar voy a checar mi memoria del gamecube ahí debo tener mi archivo del pokemon coliseum el juego ya no lo tengo y qué pasa o sea si les quitan quiero el juego le ponen una pila nueva de tomos es que si hay manera si hay maneras locas de cuentear la pila muerta de tu cartucho y mandar el save file a una compu como un archivo así a eso se llama a esa cosa creo digo también ahí es lo poco es lo poco mucho que ha aprendido de artemio urbina en internet a esa madre se le llama dompear si me equivoco alguien me va a corregir me va a pendejear está bien yo no sé yo no sé hacer esas madres de entrada pero hay gente que hace ese pedo de puentea te guarda tu archivo en una computadora le cambia la pila regresa el archivo a la pila nueva bueno todo ya en orden porque no va literal en la pila va en el en el cartucho bueno en la tarjeta pues la pila solamente hace que esa madre funcione y ya tienes otra vez tu save file en un cartucho con la pila al 100 justamente SketchUp me dijo de eso que así salvo sus archivos de pokemon el dompea que se comunique con los otros bueno esa es otra luego tengo tengo que preguntarles de playstation guárdenla porque yo me acuerdo que tuvimos que pasar por todo este sufrimiento de que el archivo guardado de spiderman lo tuvimos que poner en una sd para poderlo jugar en otro playstation ahora el 5 si me imagino que si lo guarda en la nube pero no se como funciona realmente porque nunca he guardado algo en la nube osea realmente no te da no te da opción yo guardaría todos mis archivos por si un día el play 4 dice ah ya decidí que ya no quiero jugar contigo entonces en playstation hay una carpetita que dice playstation network y ahí está en la nube y en playstation y en osea tienes para bajarlo entonces no sé como funciona realmente pero puedes guardarlo ah pero puedes guardarlo en una usb en una usb que es lo que hicimos para spiderman exactamente pero que desmadre luego les quiero contar de final fantasy con final fantasy ahorita que lo estoy jugando el after years que es el de 3DS bueno el de 10 tenía autoguardado es el primer final fantasy en mi vida que tenía autoguardado entonces te mataban y regresabas a 5 segundos antes de que te mataran parecía celeste esa madre ajá y ahora final fantasy 5 pues como no es un remake sino que solamente en visión más bonito para steam no tiene autoguardado entonces estoy a las vivas guardando cada 5 segundos por si la compu decía ya no funcionaba por si se colapsa el juego por si alguna de esas cosas que a todos nos ha pasado y que puede pasarte a ti y pierdes todo tu progreso porque si me ha pasado que pierdo horas de jugar por esas cosas este y tengo ah esta la olvide justamente hablando de eso xbox ahora ya tiene guardado en la nube pero ni siquiera te pregunto a él él lo hace tú no tú tranquilo los juegos están a salvos los tenemos en una nube y no importa no hay este no hay un espacio límite de esta nube ahí van a estar siempre hasta que no hasta que no hasta que no hasta que hasta que borrarlo hasta que yo decida y si quieren prácticamente los tienen secuestrados es como yo porque yo también la nube es un secuestro consensuado si exacto porque todo el mundo es claro mientras me sigas pagando yo tengo todos tus juegos guardados como que mientras te sigan pagando pues si porque en realidad lo tienes porque tienes xbox live no no necesitas no necesitas game pass no necesitas gold no lo sé rick no yo lo leí lo leí lo busqué porque justamente te la acudé oye cuentes de los deseos cállate déjame hablar justamente estaba buscando donde se estaban guardando mis juegos porque yo también ya me estaba preocupando si oye no te guardas mis juegos ajá pues para ponerlos en una memoria o algo y si investigué y xbox dice no necesitas tener gold no necesitas game pass ahí se guardan en la nube nosotros tenemos una nube especial para todos tus juegos y esta nube es infinita es el cielo es el cielo de los juegos básicamente hay un lugar feliz en el juego mira si algún día te pasa algo tu save file va a correr donde hay otra save file exacto pero pero ya cual es el pero el pero de todo esto como funciona la nube pues con internet entonces que pasa si tu estas jugando un juego sin internet nada se guarda exacto entonces al final de tu progreso si no conectaste tantito tu consola a internet ese archivito que hiciste todas esas horas que llegaste a jugar sin internet valieron madres cuando me pasó esto me pasó dos veces una con halo con halo reach estaba con mi amigo axo nos desvelamos pasamos todo casi platinamos halo reach pero que crees no no estábamos conectados a internet lo hicimos offline pum nos conectamos a internet volvimos a aprender pero otro día volvimos a aprender la consola ponemos el reach nada ni los logros ni el progreso nada lo habíamos acabado en legendario habíamos hecho un chilo de cosas todo se borró la segunda vez que me pasó esto fue con player reach justamente lo estaba platinando justamente lo estaba platinando y este y me estaba costando un trabajito estaba ahí viendo que hacer ya estaba a punto de acabarlo pero Mayito se le olvidó conectarlo a internet también y cuando lo volvió a conectar todo mi progreso se había ido al carajo al fenómeno o sea que a huevo tiene que estar conectado a internet puedes jugar offline pero si al final de tu sesión de juego no conectaste internet todo se fue al diablo o sea no mames que pendejada es como voy a jugar offline pero al final voy a conectarme solamente para guardar es una pendeja como aprendimos unas por otras aquí es como vamos a guardar todos tus archivos no te va a pasar nada puedes cambiarte de Xbox cuando quieras no va a pasar pero el problema es que tienes que estar en internet porque si no estás pum no existe y todos queremos estar en internet exacto y bueno justo hablando de Xbox esta es mi última historia porque es como la más cabrón que he hecho para recuperar un archivo de guardado en Xbox 360 no existía la nube en esos tiempos entonces todo se guardaba en una memoria gigante que ahí tengo que ver ahorita la traigo para que la vean una memoria gigante y murió mi 360 murió mi 360 y ahí todos los archivos y más que nada el que más me dolió son mi 2006 porque todos sabemos que son mi 2006 está bien perro y conseguir todo así platinado está bien y yo lo había logrado pero no tenía forma de demostrarlo al mundo yo tengo este archivo platinado y yo quería eso yo quería volver a tener todo acá en mis manos en mi poder entonces compré un nuevo 360 pero ahora como pasaba mis archivos de un 360 a otro 360 y más que ahora el nuevo 360 pues ya no es la memoria gigante sino que es una memoria chiquita interna dentro del 360 pues busqué la forma hay un aparato un cable especial que costó como 200 pesos claro siempre para conectar esta memoria choncha a esta memoria choncha la conectaba ya no necesitaba el 360 ya lo podríamos tirar a la basura pero solo necesitas la memoria el cerebro de tu 360 lo conectabas al nuevo 360 y pum podías transferir todo y recuperé todo recuperé todo y ahora pero que es lo que pasaste logros save files y esas cosas los logros se quedan más bien los save files todo lo que había logrado en mis juegos pero entonces este tú si a ti si te duele perder esos save files aunque nunca los vuelvas a revisitar muy aprehensivo en este caso yo creo que más bien los de Sonic los de Sonic son los que no mames son los que platino bueno pero eso los has estado jugando otra vez platinado o sea platinar es una cosa que no volvería a ser y menos con el del 2006 eso sí fue una grosería asquerosa y los demás juegos si me vale madre si los vuelvo a iniciar o sea no me duele tanto al menos que sea un juego que esté jugando en el momento pero los demás pero Sonic si me gustaría tener ahí mi flequita que dice usted lo logró muchacho entonces pasé estos archivos y ahora aprendí todos mis archivos del 360 los metí a la nube y dije van a estar a salvos aquí nada les va a pasar hasta que internet quiera hasta que internet quiera esas son mis historias sobre save files les voy a traer la memoria para que la vean para que vean que es cierto dice sí platiné Sonic 2006 nadie nadie dijo nadie nunca no pero pues luego sí estuvo culero o sea yo recuerdo cuando tuve que recuperar yo mi para restaurar tu isla de Animal Crossing yo no sé por qué pero tienes que llamar a Nintendo para que Nintendo te dé chance o sea es como de ah oye quiero pasar ah claro llámale a un colombiano y el colombiano ya te dice ah sí sí en un momento ya le damos chance de que pueda pasar la información de su otra isla a esta nueva isla y es como de güey que necesito ala esa es tu Xbox ese era no ese este es el cerebro el HDD este es el cerebro del primer 360 por cierto a mí también pasó lo de sal de mandar mi 360 a que lo repararan cuando salieron las luces rojas y a mí se me dieron el mismo y ahí sí le podías quitar el cerebro aquí aquí es lo que están diciendo es que el servicio a cliente de Microsoft se está haciendo superior en México no sé no pues ahí te mandan a Guanajuato güey y te contesta un colombiano este es el cable entonces tú conectabas acá la memoria y boom bitch o sea ya tenías tú un super con esto lo conectabas tu bypass con el USB y todos tus archivos eran salvados y ese cable sigue costando ese pedo o todavía se puede utilizar para otras cosas pues ahorita ya lo puedes rentar Mario es como yo te ayudo las gentes que aprenden a hackear este tipo de cosas y hacen servicio a la comunidad las capas dinero si alguien alguien que nos escuche necesita un cable para pasarse porque estoy oye Mario este creo tenemos un par de comentarios para ser sinceros creo nada más uno del tema pero hay un par de comentarios que también estaría bueno leer de nuestros amigos del universo a ver desleelo este yo porque yo porque están en el sí mira Carlos Roblero dice es que es que es que es que no conocía su nombre de pila pero dice tengo dos historias con archivos de guardado la primera historia trata de un hack rom de pokemon crystal llamado crystal clear empecé a jugar ese rom como desquiciado a tal punto que no dormía bien este pasa el tiempo y resulta que sacan los primeros juegos de pokemon al 3ds y no sé cómo le hicieron los que estaban a cargo del hack rom pero se podía inyectar el rom a la 3ds y jugarlo como pokemon crystal original como suena muy avanzado también eso pero con todas sus modificaciones incluso se podían subir los pokemon al pokebank hablando de el multi mencionado a lo que voy es que gracias a esa implementación de poder llevar mi save del hack rom al 3ds hizo que no perdiera mis avances ya que después de eso me robaron mi teléfono y es donde más jugaba el pokemon clear ya no lo he jugado pero con contar esa historia me dan ganas oye está cañón la otra historia es más sobre lo que pasó cuando no podía guardar en un juego recuerdo haber trabajado duro para una n64 luego conseguí ocarina del tiempo de segunda mano pero no guardaba la partida con mis hermanos estábamos algo tristes por eso pero decidimos que los días sábados después de hacer los quehaceres de la casa para que nos dejaran jugar íbamos a pasarnos el juego empezábamos desde muy temprano hasta llegar a la noche ya era un ritual que el día sábado era de ocarina del tiempo cada sábado llegábamos más lejos usando un pinche diccionario al lado porque no entendíamos lo que decía y así fue hasta que terminamos el juego de una sentada de tanto que lo memorizamos ya después encontré un lugar en donde lo repararon y le pusieron una batería nueva lo que nos contabas de que desde ahí ya sabe que pedo con esas cosas supongo ahí si lo platinamos con todos los corazones ítems esculutas y etc wow órale como me comentó papu mario esculutas yo se me quedé esculutas escultulas esculutas esculonas esculonas a culos como como me comentó papu mario en un stream cuando le conté éramos felices y no lo sabíamos pero ahí está el cartucho y un domingo que estuvimos con mis bros jugando la parte final resulta que es la versión sin censura la de la sangre la de la sangre el escudo con el emblema este islámico y las voces de himnos medievales en el templo de lava ajá güey oye tienes una joya ahí sí te lo compro háblame ska te lo compro no te alcanza papu no pero obviamente buen precio de amigos sí precio precio de mad a mad hunter precio y porque tan caro y ya con ganas dice una milanesa este también tenemos un par de comentarios que se me hicieron chistosos cuáles este dice de hecho también este escatreschar me comí todos los spoilers pero terminando el senoshow y ya se me olvidaron es que no quiero perderme sus ocurrencias les debería poner una denuncia pero por guapos saludos fenomenoide atentamente escatreschar el lobernoide güey uff tiene figura latin lover eso sí sí lobernoide qué horror este también uno de lodri también que se me hizo muy chistoso que dice entré para oír spoilers y terminé buscando a los fenomenoides en linkedin ahora ya lo sabe sí ahora ya lo sabe a mí con nuestras fotos todas viejas a mí chippy chop me encantó chippy chop es chippy dale ya ese es un fan es lo que yo le dije saludos ladri me encantó muchísimas referencias y ese magnífico sonic la verdad me sorprendió mucho firmado el odri y ese comentario pues también trae este cosas para javi para mari y demás si no lo han checado ahí es échenle un ojito la tía dice mi cameo favorito fue el de lambop él es radeón digira dice saben en quien pensé en la hija de bella y edwin colen de bella y edwin colen es horrible hasta miedo da desde bebé hasta que ya metieron a la actriz pero sus niñas computarizadas son tétricas porque hablamos también del valle del valle inquietante de crepúsculo hablamos de crepúsculo ese día no del valle inquietante no no de lo canibali ajá ah cierto el bebé si es parte de eso el bebé si no si estaba muy feo aquí también la tía nos recordó que javi iba a desaparecer a avi otra vez porque le encanta como hambre suena si y ya bueno por ahí avi también le contestó a scattershark que es lo bueno de tener memoria de dori yo creo que en este show no vamos a dejar este pregunta para el siguiente cena de show porque como es temporada de noticias probablemente los shows se vayan a alargar como este y este no los queremos no les queremos robar tanto tiempo amigos porque los queremos pero sigan comentando y nosotros los vamos a seguir leyendo si están buenos no se están se están rifando se están rifando con los comentarios porque luego solamente ponen primero torerito torerito puso bueno y lo amo torerito rifado es que a veces a veces a veces paulo comenta eso si sigue lo haciendo paulo no veo ese número y vamos a cerrar el cena show hablando de sony de sony de sony no si ya mira el show ya es largo vamos a terminar los temas vamos a hablar de algo que realmente es importante es obi wan y no hablamos de obi wan el próximo ese va al siguiente ese va al siguiente que tenemos otro episodio mejor hablemos de mira ah por cierto viene un spoiler este es rápido a ver espero a ver espero a ver espero a ver espero no quítelo quítelo porque tú no lo quieres oír tú no quieres la neta está bien culero necesito decirlo está bien culero el trailer de sonic frontier si está muy culero a ver espérame espera el spoiler noide listo ya estaba spoiler noide si estuvo muy culero el trailer amo a mario un chingo la neta yo estoy es que la neta lo vi y nos mandó un mensaje bien feliz de wey ya vieron el nuevo trailer de sonic yo no mames el meme el meme el meme que mandó sea él es muy cierto ajá y lo mandé y la neta no estuvo chido el meme está chido entonces ahora vamos a hablar de sonic frontiers que tal emocionado hermoso la verdad es que lo espero con ansias yo escuché que que había que que es como prácticamente el escritor de xp esa mano no 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 vamos a ver vamos a ver el primer trailer si nos dejó felices hasta hoy hay un tiktok y que que te vamos a empezar por un lado optimista mario que te pareció vamos a dejar que el niño hable primero para después irlo desmontando pieza por pieza el por qué está culero el trailer no como queremos a mario hoy tiene la primera y la última palabra sobre este trailer ok entonces ya bueno sonic frontier para mi se ve bastante bonito eso si gráficamente se me hizo muy bonito muy muy padre yo quiero ver eso con pokemon estos gráficos me hubieran gustado el pokemon no que triste porque se vería hermosa esa chingadera así vimos los ataques de sonic esenciales como el homing attack o el sentón uy me encanta ese ataque a mi me gusta ese también subirse a los rieles y todo eso y la verdad es que por lo que vi a mi me gustó me gusta la idea de correr por todo el mundo en chinga yo creo que la velocidad que pusieron en el trailer o en el gameplay no era la máxima yo creo que es la principal con la clase inicial yo espero yo espero que vaya siendo más rápido que sonic haga más rápido fíjate que la velocidad no se me hizo un pedo porque creo que el principal tema de un sonic de mundo abierto hiper rápido es que tendrías que hacer un mapa inmenso porque si no se te haría un chinga recorrerlo de un lado a otro pues por lo que dice veía bastante grande como la lo que dijo ella que tampoco enseñaron tanto o sea falta ver si vas a cambiar a zonas de lava zonas de hielo pero había una parte así como como vimos en blood of the wild que eso lo recuerdo porque lo acabo de editar que justamente decía David ya viste esa montaña de allá sea la que está hasta lo lejos ahí vas a poder llegar y también en este gameplay de sonic vio una montañita lejos y yo siento que también puedes llegar hasta vio un polígono a ese polígono puedes llegar eso sí el mundo se me hizo todavía muy vacío pero para ser justos yo los mundos abiertos siempre los he sentido vacíos o sea acaso el único que no he sentido vacío es el de horizon es el único de todos los mundos abiertos que he jugado en mi vida de ahí en fuera faltaron enemigos yo creo que por ser un demo tal vez no pusieron tantos mostraron un poco de puzzle que lo hizo mal al principio que no sé por qué lo hiciera mal que de hecho también está cabrón porque según ya sale pronto ¿no? en noviembre es que yo esperaría que ya viéramos algo más terminado o sea Bredo cuando estaba cuando estábamos a seis meses de que saliera en el E3 ya teníamos un demo jugable de la meseta de los albores la meseta de los albores bueno pues sí la verdad según esto iba a salir para el año pasado y que lo retrasaron para este año solamente para el chequeo de calidad entonces espero que sepas lo que haces lo que me llena de esperanza es que la historia la está haciendo Tyson Heese que es un gran escritor de los cómics de Sonic que empezó como un fan y terminó siendo una de las es que ya también eso es muy bueno ya que le dejen las riendas de Sonic a los fans lo han hecho mejor que que los trajeados pero no los escriben fanfic sí porque siento que los fans le meten más historia que los mismos creadores pues el Sonic Mania el Sonic Mania el Sonic Origins que son gente la misma gente que empezaron como fans y le dijeron ok échate el juego son juegos muy pulidos muy redondos no hay glitches tan descarados creo que también el hecho de que ya saber que gente de este tipo está en Frontier da esperanza no sé yo lo que vi me gustó me tiene tengo muchas dudas de cómo va a ser de todo esto del mundo abierto qué tan rápido puede decir qué tan loco va a estar lo disfrutaré tanto como el Halo en el mundo abierto que yo no tenía nada de esperanzas con Halo del mundo abierto y fue de las cosas más favoritas de mi vida o no ya lo sabremos en noviembre esa fue mi review de esto de gameplay está chido le faltan cosas todavía como pasto yo también la cosa también vi el pesco es lo único que había no es cierto no es cierto pero sí es cierto no 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 mira es que la cosa aquí con con Sonic Frontiers es que desde Breath of the Wild muchos juegos han tratado de meterse en la fórmula del mundo abierto para refrescar la fórmula Zelda lo hizo Dark Souls lo hizo con el del ring Zelda empezó Zelda empezó luego Pokémon lo acaba de hacer con Arceus entonces aquí la bronca es de que por ejemplo si lo veo y para empezar no sé si me la música me suena mucho a Cino Blade Chronicles y no sé si me no sé si me convence ese soundtrack porque yo siento que lo chido de Sonic o sea los soundtracks de Sonic son un justo es como el highlight este está tan contemplativa que va muy bien cuando tu personaje pues va caminando y no se puede mover mucho y tienes que apreciar siento que Sonic no le queda tan bien eso como que todavía no le atinan al estilo artístico siento yo como que quieren meter a huevo el tema este típico de video de cómo se vería Ocarina of Time en un Real 4 y es como de mira se ven chidas las luces pero no se siente que esté la cohesión con el estilo del juego siento que por ejemplo ahorita en Frontier es lo que siento como que le falta más sentirse que es un Sonic donde están esos girasoles con picos las estas tramas como de como de ajedrez o sea esas madres las vimos en la película de Sonic 1 que era como cómo se vería Green Hills con estos bucles así pero como muy realistas como que a lo mejor traducir ese tipo de cosas muy Sonic a este Sonic de mundo abierto como que siento que era mejor idea que aventarse un mapa tipo Shadow of the Colossus como muy realista como muy atmosférico porque pasa lo que dice Javi o sea en el trailer escuchaban mucho los pasitos de Sonic y este la musiquita está como de y no sé no sé si si sean muy buenos amigos esas dos esos dos polos bueno ahí seguramente es porque si se han fijado casi todos los juegos del mundo abierto tienen ese mismo pedo justamente uno de mis pedos completos de Wild era eso de que oye ¿de dónde está la música? es como percibir percibir todo el lugar y decir y también Horizon o sea a veces era todo calladito y de pronto ¡pum! un rolón que te soltaba y yo ¡hala verga! ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? no estás haciendo nada pero la música era épica entonces yo espero que Sonic Frontier tenga esto de Horizon y justamente el compositor John C9 que nos ha seguido por tanto tiempo en la franquicia de Sonic ahora no lo invitaron va a estar de nuevo para acompañar Sonic Frontier es el guitarrista de Crush 4 y justamente muy bien y de hecho yo no digo que yo sé perfectamente el de En Ring igual trae la misma música el estilo de música que es contemplativo lo que yo más de lo que se refiere David es que siento que es muy disonante a lo que a lo que como es Sonic como se debe de sentir por muy de que sea mundo abierto y que como que el canon te obligue a ser como esta música más contemplativa Sonic es el desmadroso el cool y siento como que el juego si te lo demanda o sea en Bredo a lo mejor hay momentos en donde dices aquí a lo mejor algo más épico me hubiera gustado más que yo difiero yo siento que hay momentos que si los tiene pero en el caso de Sonic siento como que debía ser eso o como más color o sea yo lo que llegaba a comentarle a Javi o sea Sonic tiene mundos super neón super locos la locura por todos lados y como que siento que no lo vemos ahorita en este mapa o sea no me acuerdo que mundo decías Javi pero ver eso ver un mundo así en open world puta si no y de hecho aquí yo creo que mi tema en realidad es como yo siento también que hay cega no sé qué no sé qué chingados estaba pensando pero el gameplay que puso el güey al que puso grabar el gameplay de IGN no sé qué pensaban porque yo siento que hay bases sólidas de donde están pero aparte siento que el vato no estaba jugando de manera correcta porque era como de lo padre de Sonic precisamente es moverte rápido y todo es como y ahora vamos a caminar y luego y luego ahora vamos a caminar aquí entonces como que yo creo que también puede ser yo le voy a dar el voto de confianza voy a pensar que más bien el güey que grabó el gameplay no era un bat como que no entendió que era lo que debía demostrar porque por ejemplo y atrás están como todos los colores y todo dicen pero voy a grabar esto voy a grabar esto este campo abierto les va a mamar dice exacto porque ni siquiera nos mostraron una pelea yo creo que por lo menos porque no en ese gameplay de 7 minutos si en el otro trailer ya nos mostraron como va a ser el combate porque no entró donde alguien hubiera donde hubiera un combate para ver como iba a ser más o menos más movido yo creo que ahí fue un error de Sega así del marketing específicamente de Sega pero también lo cierto es que este juego sale como en 4 meses 5 meses y no tiene mucho tiempo noviembre más o menos en el gameplay hay plataformillas que popeaban a los 10 centímetros ah si la neta si si ese fue un evento arceus si si digo también como redondeando un poquito principalmente y lo comentábamos un poquito en la sección del spoiler noide porque te queremos tanto Mario por tu bien principalmente y por el bien del mundo ojalá que sea un buen juego pero pues es muy normal tener miedo porque este venimos pues de de este Sonic Forces que pues no es su ópera prima este y siento también la sensación o sea a mi me pasó con Zelda que antes de Bredo pues habíamos tenido Skyward Sword que si bien no es un juego terrible si es algo si es un bajón después de haber venido de otro de otro juego de Zelda que pues estaba más chido Twilight ajá Twilight y pues este afortunadamente nos fue bien pero si si entiendo esa como cosquillita de ajá lo van a hacer bien o no o sea es entregarte a los brazos de esta gente para que vuelva que jueguen con tu corazón y pues eso o sea lo que vimos pues si tiene sus cositas ojalá que solamente sean cosas del del viaje pero que si es de chido tiene sus cositas esperemos que sea cosa del demo si que sea un evento tipo la película de Sonic que es como de ah se la creyeron este es el juego de Sonic el Sonic feo exacto este es el Sonic feo vamos a ver que pasa simplemente como como muchos juegos de mundo abierto debe de debe de haber más cosas enemigos o sea hay una regla que dice que no debes de pasar más de creo que como que hay un radio como que no debes de avanzar como un minuto sino encontrar algo que te distraiga de tu objetivo principal es lo importante entonces yo muchos juegos lo han logrado hacerlo de la manera correcta este Horizon Breath of the Wild yo creo que nada más tal vez la zona donde estaba haciendo este demo no era una zona muy cargada este habrá que ver ojalá si sea eso que estén escondiendo muchísimas cosas y quieran aventar como una sorpresota así como ah ustedes creen que somos el Sonic Team y siempre hacemos cosas ajá grabándolo en realidad esto es Sonic Boom 2 boom exacto de todos de todos está muy mal está muy mal estaría chido que vendieran un DLC con el skin de Sonic ojalá ojalá que como fan gran fan de Mario de Sonic el Sonic Team se anime y nos mande una prueba demo para probarlo antes que todos creo que Mario lo merece si alguien se merece ser el primero que pruebe algo de Sonic es Mario de hecho por eso me hace muy feliz mira streamear en viernes está siempre del ano pero eso me da una ligera ventana así nada más si todos los astros se alinean me va a dar chance de yo poder streamear antes que Mario Sonic y eso me hace tan culo ajá no mames si es cierto solo lo compraría para ser culo chicas es la única razón es la única razón lo voy a comprar y me voy a rehusar a descargar la que seguro viene en la actualización día uno para ver como está en su estado más primitivo sin niches y sin nada enseñarle así deberían jugar Sonicolors si quieren ver glitches Sonicolors sin parches una joya en el Switch estaría bueno estaría bueno pero bueno yo creo que todos tenemos fe tenemos fe sí y bueno amigos pues ya nos vamos ya fue todo o sea tú querés decir algo de Sonic Frontier no espero nada así que está bien pues a mí me vale madre mira es que yo sé o sea realmente no más vi los memes y dije ah no mames están bien chidos los memes los rieles güey es que les urge integrar esos rieles al mapa de una manera más orgánica porque si parecen fideos en el fondo de Windows XP y yo sé que a Mario a pesar de que si sea bueno o malo le va a mamar entonces es como sé que a Mario lo va a amar si es malo o bueno el juego y la neta pues yo yo no lo voy a jugar y no me importa entonces es como vas a ver una época padre para seguir ese nomenoide porque por un lado vas a tener a Mario así jugando no mames este juego está bien vergas y por otro lado vamos a estar todos los demás le dices tú o le digo yo amigo date cuenta yo no acepto malos críticos de Sonic no existe Mario Mario planea todos los que hablan mal de Sonic así que amigos bueno si quieren un pretexto para dejar un comentario díganos qué piensan sobre el futuro de Sonic en Sonic Frontier este aquí también en Xenomenoide muchos fans de Sonic seguramente también hay mucha gente que trae el hype a tope cuéntenos qué sienten qué le está pasando por sus corazones ahora mismo y pues justo este mes vamos a tener más noticias de Sonic porque es el mes de Sonic porque es su cumpleaños es el cumpleaños de Sonic de pura gente chida de Sonic de Xenomenoide y Nioh Sonic Xenomenoide y David para que vayan preparando un regalito y de Garfield y de Garfield de hecho Garfield cumple años el mismo día que yo también cumple J Balvin no man más razones para odiarlo pues Mario pero bueno vamos a ver más noticias de Sonic y bueno más para recordarles que vean The Voice y vean Obi-Wan porque si antes se nos llevamos porque vamos a hablar de esas madres y ya son advertidos nada de que ay sí Eddie ya la hackealas bueno pusieron a pelear a The Voice con The Voice con Obi-Wan que huevotes con Obi-Wan pues sí porque van a seguir saliendo al mismo tiempo ¿no? The Voice bueno The Voice sale los miércoles pero Cristob ya sabemos cuál va a ser su elección así que pues vamos a ver The Voice Cristob ya dijo que él no lo va a seguir viendo Obi-Wan neta wow dijo que no la va que no la va a seguir viendo dijo que no me limita prefiere ver matando cabos por octava vez yes eres tú wey eres tú wey nada más que no es fan de Sonic es Negamario ya 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 vámonos y bueno ya saben advertidos nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez todos vayamos a la vedacidad sonica oh no que si quería hablar de Obi-Wan porque este también tengo opiniones incendiarias a ver a ver con la vedacidad con la vedacidad con la vedacidad con la vedacidad con la vedacidad